Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa de noticiario BDS Estamos en directo 26 de abril, programa 28 Y bueno, seguimos aquí de confinamiento, repasando las pocas noticias que van saliendo en estos días Bueno, hay algo, aunque por desgracia no son noticias muy 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 buenas, para que nos vamos a engañar Comenzar pues, como siempre, agradeceros por estar ahí, por escucharnos Y evidentemente dando la bienvenida a los habituales ya tertulianos, como siempre digo Por un lado Diego y por otro lado Errol Muy buenas chicos, ¿qué tal? Muy buenas Álvaro, un gusto Errol, siempre cada domingo Es un gusto compartir micrófonos con ustedes Y compartir los temas que nos interesan respecto al mundo de los superhéroes Como siempre, un placer Álvaro Muy buenas Álvaro y Diego y a todos los que nos escuchan Un placer compartir con ustedes este pequeño periodo de tiempo del domingo Y bueno, agradecer a los que ya estáis ahí en el directo Como ya sabéis, pues podéis utilizar el chat por si queréis hacernos preguntas De comentar algo o algún temita en cuestión Que evidentemente nosotros tenemos pues nuestra guioncilla, nuestra escaleta Que vamos a ir repasando pues las noticias de la semana Como venimos haciendo desde el inicio del programa, del podcast O de este directo, como lo queramos denominar Bueno, es una semana marcada sobre todo Por el tema de... Pues del cambio de fechas Finalmente se han movido muchas fechas Que estábamos esperando de hace bastante tiempo Y comenzamos como siempre con el tema de Marvel Finalmente tenemos los movimientos esperados Aunque antes pues toca hablar también de una pequeña revelación La primera fecha que se movió en el calendario Fue la de Venom 2 Yo creo que esto nos dejó a todos un poco impactados Porque la segunda de Venom se iba a estrenar este octubre Y curiosamente Sony Pictures pues se ha llevado la película Hasta el 25 de junio del 2021 Esto es un movimiento que ya digo Un poquito sorpresa Porque claro, la idea es que para octubre Estuviese un poco la situación más tranquila Más normalizada Y de hecho recordemos que Vida Negra Se retrasó a noviembre Es decir, de octubre a noviembre Pues no hay nada de distancia Y claro, esto ya empieza a hacer que nos cuestionemos El tema de si Vida Negra en noviembre va a sobrevivir Si va a haber otro cambio de fecha Además de esta revelación de Venom Pues también se ha dado el título oficial No va a ser Venom 2 Han buscado un título para mi gusto un poco enrevesado Porque la han llamado Venom Let There Be Carnage Que pues no sé cómo lo pondrán el título en España Pero así haciendo una traducción un poco literal Podríamos decir que sería Venom Pues dejemos que haya matanza O dejemos que haya una carnicería O algo así Yo le veo un título un poquito rebuscado Hay mucha gente que piensa que se podría haber optado Por un título un poquito más sencillo Algo rollo Venom contra Carnage Y te quitas de problemas Y vas directo a lo que hay que ir Y bueno, vamos a hacer también el comento También las otras fechas Y ya después doy el turno de palabra a vosotros Por si queréis comentar para no realiar Tenemos Venom 2 que se va el 25 de junio del 2021 Spider-Man 3 finalmente también Sonic Pictures la ha movido Y si antes se iba a estrenar en julio del 2021 Finalmente se va al 5 de noviembre del 2021 Esta era la fecha, si no me equivoco, de Doctor Extraño Y es que Doctor Extraño se ha movido también Y se pasa a estrenar ahora el 25 de marzo del 2022 Es decir, se retrasa del noviembre del 2021 a marzo del 2022 Thor por distanciarse un poco Ahora se queda antes de Doctor Extraño Antes se iba a estrenar después de Doctor Extraño Pues ahora se estrena antes Y pasa del 18 de febrero del 2022 Al 11 de febrero del 2022 Es decir, solo se adelanta una semana Y después tenemos en otro terreno No tanto de cine de acción real Tenemos el mundo animado Tenemos la secuela de Spider-Man Un Nuevo Universo Y bueno, esa película se iba a estrenar el 8 de abril Del 22 Y ahora se pasa a estrenar el 7 de octubre del 22 Aquí también es importante señalar Que esta es la fecha que Marvel Studios Tenía reservada para otra de sus películas La web oficial de Marvel Cuando se ha revelado todas estas nuevas fechas Sigue manteniendo que el 7 de octubre Va a haber una película Lo que pasa es que no dice cuál es Entonces, no sabemos si realmente se refiere A esta secuela de Spider-Man Un Nuevo Universo Es oficial que esta película se va a estrenar el 7 de octubre Sony así lo ha confirmado Lo que pasa es que Marvel Tiene para ese día una película Que no sabemos cuál es La lógica es que va a estar únicamente Esta de Spider-Man Un Nuevo Universo 2 Todavía no tiene título Pero bueno, no sabemos si puede estrenarse Ahí una película de acción real La cosa es que Si se estrena ahí una película de acción real Tendríamos 5 películas para estrenarse en 2022 Lo cual sería una auténtica locura Por eso yo creo que no va a haberlo Pero bueno Personalmente creo que aquí Bueno, este cambio yo creo que era bastante previsible Y bueno, con Spider-Man yo creo que la cosa sigue un poquito apretada Porque si no me equivoco Y ahora, como me comentaréis El 16 de julio del 21 Que era la fecha que tenía Spider-Man 3 Creo que ahora se va a estrenar ahí Uncharted Que es la película que protagoniza a Tom Holland Si no me equivoco Y bueno Yo sigo viendo un poquito apurado Estrenar Spider-Man ahí Porque yo no sé si para septiembre Se va a poder reanudar los rodajes Pero bueno Confiemos en que sí Y que si todo se puede hacer en septiembre Pues Tom Holland ruede primero Uncharted Se la quite en cuestión de Mes y medio Dos meses Tres meses a lo sumo Y pueda comenzar pues para eso de noviembre Y tener un año Para hacer lo que es el rodaje Y la postproducción de Spider-Man 3 Ya digo, yo lo veo un poco apretado Pero bueno, si Sony Pictures la ha movido a esa fecha Será por algo Porque ven que hay espacio o tiempo para hacerlo Y bueno, ya os paso la palabra Comienzo contigo Diego Por si tú quieres añadir algo Quieres comentar un poco en general Si quieres ir película por película Un poco a tu elección Bueno, esta imagen que les pasaré por chat Resume mi expresión Cuando pasó toda esta carambola de estrenos Realmente pues que te digo Estoy sorprendido por hasta donde ha escalado la situación Y realmente pues nos pesa Si es que es un salseo bastante impresionante Una fecha cambia para que otra película Tome la fecha Las dos que más me dolieron Fueron los estrenos relacionados a Spider-Man Tanto la película de Tom Holland Como la película de Spider-Verse La cual también pues Espero bastante Si me... ¿Qué te digo? Sé que estamos a dos años de distancia Pero no realmente Ya aquí Siento yo que la situación ha escalado A una situación A un escenario más grave Como estábamos Realmente Sí, es un poco A veces puede ser molesto Porque muevan las películas Y me preocupo Me preocupa que Como comentaste Álvaro Hay muchos estrenos De películas de superhéroes En un mismo año Cinco, seis Que pasen diez Con respecto a otras películas A otras productoras Eso puede Quedar una Como una sobre explotación de género En poco tiempo Que hiciera más Que a pesar de De los de nosotros Unos fanáticos Que las movieran Las distanciaran un poco Realmente nosotros Queremos verlas Todas Si pudiera ser En un mes Pero no Me parece que No sería buena idea Con respecto a Venom Sí me sorprendió mucho Que la movieran Porque para mí Venom estaba bien En esa fecha de octubre Y sí suena Como dice Álvaro Las alarmas Con respecto a Black Widow Que es la que viene Que es la que viene en noviembre Aunque Warner dejó Wonder Woman En agosto Así que no sé Bien ahí Que se están jugando Con respecto al título De Venom Yo no lo veo tan mal Lo veo bastante bien Sí Sí sufro con lo que le van a poner En español Porque sí A la última película De Chris Hemsworth Que se llama Extraction Le pusieron un Tyler Ray Que no tiene nada que ver Una cosa con la otra En fin Por el título Puede pasar cualquier cosa Con respecto a las otras películas De superhéroes Puede ser Eso que comenté anteriormente Que es esa Carga de película En un año Tampoco No es muy bueno Para Hennep Y bueno Yo también comparto Lo mismo Ahora Tras los anuncios De esta semana Que siempre Cuando alguien anuncia Sus cambios El otro estudio Reacciona Y en cualquier momento Esta fue la semana Que le tocó A Marvel Studios Y a Marvel Sony Ya veremos La siguiente semana Si ocurre algo Con Warner Que también ahí tenía Dos fechas Bastante cercanas Entre 2022 El cual El cual pues Como pues Afirma Errol Va a ser un año Bastante apretado Para los estrenos De películas Y eso pues Que te digo Si puede ser Perjudicial Y realmente Es curioso Con respecto A que Thor Y el doctor extraño Se muevan Antes Iba a estrenarse El doctor extraño Y ahora se va a estrenar El doctor Y se van moviendo Parece que Está confirmando Que realmente En las dos películas No va a tener Un lazo muy fuerte Porque si las mueven Para adelante Y para atrás No tienen Mucha conexión Que digamos Correcto Correcto Bueno y yo de hecho Con Yo ha dicho El doctor extraño A mi me empiezan A entrar dudas Con WandaVision Que va a pasar Con ella Porque Entre la película Y la serie Iba a haber Nexo de unión Y Y claro Si WandaVision Se iba a estrenar En diciembre Que está por ver Pero bueno Se iba a estrenar En diciembre En Disney Plus Y ahora ya Doctor extraño No va a llegar Hasta marzo Del 22 Y van a Estar vinculadas Y hemos comentado En alguna ocasión El tema De que Bueno pues Ese multiverso De la locura Que tiene que enfrentarse Doctor extraño Es porque Brujas Carlata Ha hecho alguna locura No tiene mucho sentido Que sea algo Que ocurra En diciembre Del 20 Que se alarga A lo mejor Pues hasta febrero No lo sé Así de cabeza Pero bueno Enero-febrero del 21 Y hasta marzo del 22 Digamos que no se analicen Ese tipo de cuestiones Eso está Está un poco por ver Pero bueno Y bueno La verdad es que si Estaba mirando también Ahora el calendario del 21 Porque he confirmado Lo del 16 de julio del 21 La fecha que tiene Spider-Man 3 Que ahora se va a estrenar Uncharted Y bueno Claro La duda que se plantea Es que si Viuda Negra No puede llegar En noviembre O puede llegar Pero va a ser Con una Venta de entradas Muy limitada Que todo apunta A eso Pues claro Entiendo que O se llevan Viuda Negra Y la mueven Un poco por libre Porque no tenga Conexión con ninguna Porque ha sido Una precuela Y no está en el Pues en la línea Temporal actual Por decirlo de alguna manera O retrasan nuevamente Todo el calendario Lo que pasa es que Creo que si mueven Eternals otra vez Va a quedar un poco feo Haberla movido hace Pues no sé Dos o tres semanas Y ahora nuevamente La vuelves a A retrasar Pero bueno Cabe ahí la posibilidad Lo que pasa es que Yo no sé entonces Si Eternals llega En principio El 12 de febrero Shang-Chi Llega el 7 de mayo Si tú te vas a llevar Shang-Chi Hasta Julio Y vas a hacer que compita Con Uncharted No termino yo eso De verlo La verdad Y bueno De DC Warner Después lo comentaremos ¿Sí Diego? No sé si querías decir algo Sí ¿Qué te digo? Mira Respecto al estreno Quisiera que no pasara Pero pues ahora Hay que esperar A esperar lo inesperado Pero bueno Seamos honestos Siento yo que Eternals Luce como mejor Plataforma para lanzar La fase 4 Que viuda negra Que Que viuda negra O sea Siento yo que ahí Podían haber Alternado el estreno De Eternals O sea Siento yo que Que su propuesta Tiene más caché Para pues lanzar La fase 4 Pero pues ya cuando Tenemos las series De Disney Plus Involucradas También falta Por ver si se retrasan Si no lo hacen Porque esto Si realmente Pues Nos va a cambiar La jugada Muchos de los estrenos Que ya teníamos Contemplados Con respecto al supuesto Lo que estabas comentando Para el movimiento De Chen Chi Yo creo Disculpe a los fanáticos Del superhéroe Como al no ser Un superhéroe muy conocido Donde Donde quiera que lo mueve Va a tener competencia En mayo Empieza el verano Y la competencia Es brutal Igual que julio La fe Por eso yo En algunos En los programas pasados Comentaba que su fecha buena Era febrero Porque no es un mes Que tiene grandes estrenos Pero tiene estrenos de peso Donde quiera Que a partir de ese mes Donde quiera Que ponga a Chen Chi Va a tener competencia Realmente Sí, coincido Que es una película Difícil De las arriesgadas Ahora mismo De Marvel Studios Y hasta Vamos, yo diría De las que es más arriesgada Por el tema De la temática Ya el público Al que va Eternos La veo arriesgada Pero por la ambición Y las altas miras Que tiene ese proyecto Que la puedes liar mucho Puedes hacer algo muy complicado O al final Quedarte en algo demasiado simple Para lo que son los Eternos Son proyectos diferentes Pero coincido contigo Que el tema de Chen Chi Está difícil Porque cuando la estrenes Hay que ver Qué película Puede haber ahí En paralelo Que te la puede Te la puede hundir un poco La verdad Y bueno Yo creo que todo lo dicho En cuanto a fechas Esto cuando lo Cuando lo edite Para YouTube Pondré aquí Un listadito De fechas Para que las podáis ver Todas las de la fase 4 o 5 Bueno, la verdad Es que tampoco Tampoco aclara mucho Pero bueno Para que podáis ver Las fechas enteras Porque yo reconozco Que yo ya me voy Yo ya me voy liando Incluso con Con la fecha Hice ahí el calendario Ese Que compartimos En redes sociales De todas las películas Con las series Y me ha durado poco Me ha durado poco La vigencia Ha sido cuestión De un mes Ya se me ha venido Todo abajo Y no me atrevo A actualizarlo Porque creo que no Que me lo van a cambiar Pero bueno Así que nada Y bueno Si os parece Pasamos a la siguiente Noticia Porque son unas Declaraciones De Tom Holland Uy de Tom Holland De Chris Hensworth Nuestro Thor Donde habla Pues de Thor Love and Thunder Y bueno La verdad es que A mi este proyecto Cada vez me asusta más Pero bueno Son unas declaraciones En las que Chris Hensworth Dice que ya ha podido Leer un guion De Love and Thunder La cuarta película De Thor Y bueno Él dice que si El guion que ha leído Es el que finalmente Van a llevarse al cine Pues la película Va a ser una auténtica locura Este es un adjetivo Que ya ha usado Muchas veces Taika Waititi El director de la película Que también ha escrito La película Para referirse Al guion Y bueno Que Chris dice Que es el mejor guion Que ha leído En años A mi eso de que Vuelva a comentar Que es una locura Y que además Es Taika En su extremo Y en su mejor momento Pues está más que claro Que vamos a tener Pues excentricidades Y Y Y Y no lo sé Cosas que Que no podremos explicar De ninguna forma Y desde luego Yo creo que Una adaptación Bastante lejana A los cómics Yo por lo menos En la parte que Que saco de todo esto No sé Eh Que va a pasar aquí Hay muy pocos detalles Todavía de la película Esta misma semana Saltaba un Un casting Pero era para un personaje Secundario Es muy difícil Saber nada Porque incluso La descripción Pues era muy Muy vaga Porque estaban buscando Una persona Pues de color De rasgo afroamericano O un negro británico De 11-12 años Y se decía Que tenía que ser Inteligente Que iba a ser Un personaje inteligente Intrépido Maduro Y con buen sentido De humor Muy poca información Para realmente Saber nada Ya la gente ha empezado A especular un poco Que si Kid Loki Que si Heindal Pero bueno No se sabe nada Es todo pura Pura especulación Y poco más Y bueno Ya está Poco más No sé Hemos comentado Más de una vez El tema de Love and Thunder No sé si queréis Añadir algo más Sobre las declaraciones De Chris Hemsworth Bueno pues Que te digo Yo quiero tomar la palabra Respecto a Thor Love of Thunder Bueno No podemos negar Que Taika Waititi Y sus excentricidades Es algo Pues que ya van Como uña y mugre Realmente no vamos A poder separarnos Y pues la gente Creo que Ya gente que ya vio Su trabajo en Ragnarok Que pues En cierta forma Creo que la Película Thor Más sólida De las tres De la trilogía De la trilogía De Thor En cuanto a acción En cuanto a escala En cuanto pues A historia Aún así Pues tomando este humor Tan particular Que se le decidió Imprimianar Pues hay que esperar El doble para esto Yo pues lo único Que quisiera Con Taika Waititi Es lo siguiente Y eso creo que También es una preocupación De parte del fandom Dentro del UCM Que bueno Se le haga justicia A Jane Foster Como Lady Thor Quisiera que Waititi Crees un personaje Sólido con ella Ya que pues Ya no solo será El interés romántico Sino que realmente Pues pasará A la acción Es lo que A mí me viene preocupando Y espero yo Pues verlo materializado Que cree En Lady Thor Un personaje bastante bueno Como lo hizo con Valkyrie Es lo que A mí más me preocupa Y también pues Lo que Sea que vaya a ser Con Christian Bale Al tenerlo en la película Eso es lo que Bueno Las dos cuestiones Que más me Me mantienen Al pendiente Y pues emocionado Por Thor Lopan Thunder Yo soy Yo a él A Taika le tengo Mucha confianza Él está en su mejor momento Él viene a levantar El personaje de Thor Y aparte tiene un Oscar Que le precede Disculpe Que le precede Así que Yo confío En el compañero A ver si es cierto Esa confianza Y sale algo bueno Thor Ragnarobas He sido polémica Y los fans Thunder Va a pasar lo mismo Confiemos en lo que tú dices Diego Que haya una Pues una buena adaptación Y algo que está en nivel Para James Foster Que no nos la jueguen Pero bueno A ver también Que va comentando Taika Waititi En estas semanas Meses De ese guión A ver que Que pincelada De información nos da Porque es que sabemos Muy 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 poca información Y con todo esto Pues de la Crisis Pandemia En la que estamos Pues está más complicado Tener novedades Y bueno Nos vamos a Otra noticia Que es para el agrado De los fans En esta ocasión Y es saber Que los hermanos rusos Los Los grandes artífices De Pues de buena parte De las últimas películas De De Marvel Studios Estamos hablando De Capitán América El Soldado de Invierno Estamos hablando De Capitán América Civil War Estamos hablando De Vengadores Infinity War Y Vengadores Endgame Pues han comentado Que ellos siguen En contacto Con Con los principales Directivos De Marvel Studios Entre ellos Kevin Feige Y bueno Eso no significa Que estén negociando Su regreso Pero sí que bueno Que de vez en cuando Quedan Y básicamente Pues yo lo interpreto Como que quedan Para tomarse algo Y charlar un poco De todo Como ellos mismos dicen Ellos han vuelto A recalcar Que siguen Con la puerta abierta A regresar Pero tiene que ser Con el proyecto adecuado Se ve que Están Ellos mismos Reconocen Que están muy contentos De su etapa En Marvel Studios Están muy orgullosos No es para menos Han dejado películas Muy 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 buenas Entonces Es imborrable La huella Que ellos han dejado Y evidentemente Pues es normal Que quieran volver Pero tampoco Se quieran embarcar En algo tan Tan gordo Como lo que ellos Han hecho Porque ellos Desde que empezaron Con el soldado de invierno A partir de ahí Ya empezaron a darle Vuelta al coco Para tener nuevas ideas Con Civil War Y ya después A partir de ahí Empezaron a sembrar Para el tema De Infinity War En Game Que también La construyeron ellos A la par Las dos a la vez Y todo O sea que fue un proyecto Bastante gordo Que los dejaría Bastante cansaditos Para que nos vamos a engañar Y bueno A mi me alegra Saber que ellos Quieren volver Ya han dicho en el pasado Que sería con Con un proyecto Por lo menos Que a ellos les gustaría Muchísimo poder adaptar La historia clásica De Secret Wars No sé yo eso Como quedaría En el cine Pero bueno Podría ser algo Algo molón Y bueno Nada más Realmente es un poco Lo que Lo que ya sabíamos Pero que por lo menos Se mantiene de momento Por parte de los De los rusos Bueno Que te digo Los rusos Yo los veo Como los arquitectos De los grandes eventos Dentro del UCM Es que realmente Realmente Pues siento yo Que fueron creciendo Poco a poco Dentro del UCM Y siento yo Que ya saben manejar El espectáculo A escala Pero también Les viene bien Les viene bien Pues algo más Aterrizado Como lo fue Capitán América Que el soldado del invierno Que hasta la fecha Siento yo Que es su película Más excelsa Dentro del UCM Ojalá Ojalá pues Vuelva en un futuro Vuelva en un futuro Para hacer Una cosa Vuelva otra Si no estuviera Si no estuvieran Otros directores Como Como James Gomes La verdad Si pongo los rusos En primer lugar De mi top de directores Del UCM Yo creo que sí Realmente Todo el mundo piensa O sea Igual que yo Me incluyo Que ellos Regresaría al mundo Para elegir Otro Otro Magno evento Pero Como dice Diego También le sentaría bien Empezar por algo más pequeño Y Y después Hacer el mismo viaje Que hicieron Pero O sea En una fase 6 7 No sé Volver de nuevo Desde lo pequeño Hacia lo grande Sería bastante bueno Bueno Yo La verdad Es que también A ver Aunque Comparto la idea De que sería interesante Volver a tenerlo Yo veo bastante difícil Que regresen Pero bueno Si Si regresan A ver Si Si es algo así Y Y nos emocionan A todos de nuevo También es cierto Que una vez que dejas El listón tan alto Yo no volvería Está claro Tienes más riesgo De liarla Que De volver a superarte Pero bueno Ahí estamos Y bueno Vamos rapiditos Con noticias Estamos con una semana Bastante Bastante Tontorrona Para que nos vamos A decir lo contrario Porque es que nada más Que nos llegan Noticias tristes Y noticias Bastante Pues secundonas Y otra de las cosas Que nos llega Del cine De Marvel Pues es el proyecto Que sonó Hace un tiempo Que estaba haciendo Sony Pictures De ese universo De Spiderman Con los spin-offs De villanos No Por lo menos De antiheroína Ahí un poco En tierra En tierra de nadie Y es esa película Que se estaba preparando De Silver y Black Que era Silver Fox Si no me equivoco Y Black Cat Que al principio Pues iba a tener primero A Ambas personajes Femeninos Después estuvo comentando El tema De De hacer una película Para cada una Después empezaron A sonar rumores De De hacer una serie Y bueno Las últimas declaraciones Que ha dado la directora Que estaba a cargo Del proyecto Pues ha confirmado Que Que sí Que todo eso Que ha sonado Era real El proyecto Nació como película Para Para incluir A ambos personajes Después eso Se Se transformó En películas Para cada una Y ahora mismo Se están hasta Planteando La posibilidad De serie También es cierto Que dice Que está un poco Todo en el aire Que Literalmente Dice Que no dejan De replantearlo Es decir Que tienen ahí El proyecto Lo tienen ahí Escrito Por lo menos Esbozado Y Le siguen dando vueltas Para ver Cómo sacarlo adelante Es decir No hay más Y Se lo estaban planteando Pues según ella Como serie limitada Para Disney Plus Que también Sería complicado Porque yo no sé Exactamente eso Cómo Cómo sería viable A nivel de derechos La verdad es que ahí Cuando he visto esa declaración No sé si es en plan Ha dicho Disney Plus Por decir algo O si es que Por ahí Algo detrás Porque Teóricamente Los derechos De estos personajes Los tiene Sony Pictures Ella es la que Lo distribuye Y tendría muy poco Sentido Que hiciesen una película Para después Dársela a Walt Disney Para su plataforma Más que nada Porque creo que también Sony Pictures Está medio trabajando En su plataforma O algo así Por lo menos Se ha llegado a escuchar No sé cómo De cerrado Está ese proyecto O por lo menos Cuánto ha adelantado Pero la idea Estaría sobre la mesa Entonces bueno Es otro de esos Múltiples proyectos Que ya sabemos Que hace Sony Pictures Del universo De Spiderman En este caso Yo espero Que no salga adelante Porque estos son Dos personajes Que aunque me gustan Pero me gustan Como secundarios No me gusta Para verlos En una única película Y además La dinámica Entre estos dos personajes Tampoco es que A mí en principio Me atraiga mucho Para verlos juntos Y si ya hablamos Por separado Aún menos En todo caso Pues a lo mejor En el caso De Silver Sable De Marta Plateada Pues a lo mejor Si podríamos ver Pues no sé Como en su agencia Porque esta mujer Es una Si no me equivoco Es una especie Como de mercenaria Lo que pasa Que tiene una empresa Como si fuese De protección O de ejército Privado O algo así Entonces realmente Pues bueno Le pueden salir Contratos Le pueden salir Cosas que Hacen Pero Yo no le veo Mucha proyección A este proyecto También es cierto Que eso es lo que me pasa Con todos los proyectos De Sonic Prácticamente Pero bueno Este en concreto No es de los que yo Vería más Más interesantones ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Vosotros creéis Que esto como serie Podría tener Tirón O O tampoco Bueno El proyecto Está pausado Realmente No ha tenido Avances En el último año Recuerdo yo Que tenía una fecha De estreno Para 2019 Pero pues ya No se avanzó No se avanzó En los comentarios De la entrada En el blog Me gustó Me gustó mucho Uno que mencionaba Que pues estaban Esperando a ver Que tal iba La recepción De los proyectos De Venom Y Morbius Pues para Seguirlo Pues que te digo Si comparto Contigo Que son personajes Secundarios Si Pero realmente Pues quizás Si me gustaría Es que Spider-Man Tiene un mundo Tan amplio Y tan Tan vaso Que realmente Pues Es muy difícil Incorporarlos a todos Y que creo que Algunos personajes Si podían Tener Su espacio De manera individual Y quizás Hacerlo Hacerlo cruzar Alguna vez Pues De estos dos personajes A mi Pues obviamente Porque el que tengo Más familiaridad Es el de Felicia Hardy O el de Black Cat Pero también He visto Silver Sable Creo que tú Como fan De Spider-Man También Las has visto En las adaptaciones Que han tenido Creo que ambas Salen en el videojuego De Playstation De 2018 Si no me equivoco Correcto Salen ambas Y a ver Si como secundario Funciona Y hasta me llega A atraer algo Lo que pasa Que es que No las veo Más allá De Más allá De eso Black Cat Evidentemente La veo Como prácticamente Una copia De Catwoman No deja de ser Muy 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 diferente Y ahí estábamos Solo lo que pasa Que creo que Black Cat No utiliza Lático Si no me equivoco Pero bueno Ahora mismo Tampoco Pondría la mano En el fuego Con eso Pero es que Son puramente Secundarios Es cierto Y además Es que En el tema De Spider-Man Ahí se forma Una dinámica Muy interesantona Que es por ejemplo Algo que explotan También en el videojuego Como tú dices Es que Peter Parker Se llega a enamorar Se llega a enamorar De Felicia Hardy Tienen una relación Y lo que pasa Que Felicia Hardy Se va un poco Por las ramas Porque ella se mueve Una ladrona Entonces Al final Acaba haciendo el mal Y Spider-Man Tiene ahí la lucha De conseguir Que deje de hacer Esas cosas malas Y que se porte bien Que haga solo el bien Y durante Algunos momentos Los consigue Después Al final Se descarrila Y esa dinámica Pues sí puede estar interesante Porque es un interés amoroso Porque no es una relación Sencilla Ese tipo de cosas Sí Lo que pasa es que Bueno Eso también lo puedes desarrollar Cuando tú tienes un personaje Pues a lo mejor En el cine Que ya has desarrollado Durante muchos años Entonces pues Ya has tenido a Mary Jane Ya has tenido a Gwen Stacy Ya has tenido a los principales amores Y bueno Pues en una relación nueva Que se vea En un Ya digo Un personaje que ya has visto Durante mucho tiempo Pues le metes Un nuevo interés amoroso No pues eso sí funciona Si fuese una serie de Spiderman Por ejemplo Con mucho tiempo Pues de repente Aparece un nuevo amor Y es esta mujer Vale pues sí Pero fuera de eso Pues yo de momento No lo veo Yo también la veo A años de distancia Inclusive compartir Pantalla con Con Peter Parker Con el Peter Parker De Tom Holland Entre el UCM Es curioso No sé si recuerdas Que el personaje Felicia Harry Va a aparecer En la trilogía De Sam Raimi Pero en la cuarta parte Que no se realizó Sí De hecho El personaje sale En la duología De Mark Webb En la segunda parte Ah De cierto Lo interpreta Felicity Jones Que iba a tener más papel Y iba después A convertirse En su antereo Para la supuesta Tercera parte De Messi y Spiderman Sí Lo que pasa Es que en esa segunda De Spiderman Yo creo que Casi no lo llegaban Ni a nombrar Por el nombre ¿No? ¿O sí? Sí, sí, sí Sí, ¿no? Sí, sí, sabía que Si sabías que era El personaje Sí, pero bueno Muy alejado De lo que conocemos Y también Podrían ponerle Cualquier otro nombre Aquí Por eso se me olvidaba En ese momento Pero bueno A Messi y Spiderman Creo que sí Tuvo buenos casts De personajes Sí, pero pues Su problema Es que nunca Nunca dieron Los frutos Que se Los frutos Que se esperaba Así que ¿Qué te digo? Es que realmente Una Felicia Hardy Pues sí o sí Es una mujer Una mujer adulta Y pues Tom Holland Tom Holland Todavía pues Está Es el Spiderman Joven El joven Y todavía creo que No No sé Sería muy Sería muy chocante Ver a una Felicia Hardy De su misma edad Es que siempre Bueno Al menos el arquetipo Es el personaje Pues una mujer Pues Una mujer Adulta Así Aún lo veo Muy difícil Que interactúen Ambos personajes Por esas razones Sí, le falta Madurez a Peter Parker Para tener a Felicia Hardy Que te digo Y pues respecto a Silver Sable Aunque pues En un ámbito más secundario Siempre pues Ha tenido su presencia Es que me acuerdo de ella En espectacular Spiderman La serie animada En la de los noventas Un montón de videojuegos También Crearían buena dinámica Buena dupla Esos dos personajes Pero pues Es una película En una película Quizás Sí me gustaría Verlos en una película Pero bueno Habrá que ver Cómo pues Lo desarrolla Sony Que va dando Pues va dando Sus primeros pasos Con Venom y Morbius A saber cómo Les irá Con sus nuevas entregas Ya que Pues el panorama El panorama De Sony Lo teníamos Para este año Sí Pero pues ya Lo atrasaron Para el siguiente De hecho Eso que Con Marta plateada Silver Sable O Sable de Plata Según donde 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 La organización La organización Que tú ves Y vas sabiendo También que todo Forma parte Del mismo universo Porque Una organización Que se puede mover Ahí Pueden adaptarlo Realmente como quieran Sin cogerlo De los cómics Puramente Las historias Sino que pueden Jugar así Muy general Con ella Y Y plantarla En diferentes películas O incluso Dar pie A algunas tramas Así como Personaje secundario Yo eso sí lo veo Ese papel Ahí de apoyo Si lo Si me gustaría Muchísimo Pero ya digo Tiene que ser Un universo Mucho más Más Pues sólido Como bien dices ¿Marta plateada La llaman En España? Sí En principio Ese es el nombre O por lo menos Yo me crié Con ese nombre No sé si actualmente Los cómics De Marvel Porque si es cierto Que yo ya Spider-Man tengo tanto Que yo ya he dejado De leerlo Y no sé ahora mismo Tampoco en qué En qué cómics Anda perdido Pero en su momento Era Marta plateada Bueno Creo que aquí En Latinoamérica Se quedó el nombre Silver Sable Que así también La nombraban En las series animadas Así que Bueno ¿Qué te digo? Acá la cosa De los cuatro fantásticos Le decíamos La mola Así que con esos Nombres Con esos nombres Nos quedó Nos quedábamos Porque bueno Así Bueno Aquí era la cosa Y Hulk Era la masa O sea que Sí Los nombrecitos Eran también Para echarse Aparte Vamos Que eran algunas cositas Que te quedabas ahí Super rayada Y además Cuando eras más pequeño Tampoco controlabas Tampoco había internet Yo cuando me crié No había internet Ni nada de eso Entonces veías Entonces veías Un cómic Y de repente Veías Hulk Y ahora de repente Veías la masa Y ahora de repente Esto era la cosa Pero después lo volvían a cambiar Te quedabas ahí un poco En plan de ¿Qué estáis haciendo aquí? Y esto que es el mismo personaje O no es el mismo personaje Esto que es ¿Qué me estás contando? Pues con esta noticia Cerramos el capítulo De Marvel Y nos vamos directamente A DC Porque claro Hay que hablar primero De De series de DC Esta semana finalmente Se ha confirmado Ya que el 27 de mayo Se va a lanzar HBO Max Que es la plataforma De streaming de Warner Bros Es decir Va a ser como Pues el Netflix O el Disney Plus De Warner Bros Y con ese lanzamiento Vamos a tener también El estreno De la segunda temporada De Doom Patrol Esto es algo Que les ha costado Un poco confirmarlo De hecho yo no tengo claro Si la cuenta de Twitter De Doom Patrol Lo ha llegado a anunciar Porque claro Todo esto ha venido por Lo de HBO Max Si se ha anunciado Pero el estreno De Doom Patrol Ha llegado primero Por una cuenta De HBO De Europa No me acuerdo ahora mismo Cual era Y la Pues comentaban El estreno De la serie De la segunda temporada Para el 29 de mayo Así generalmente Era porque se estrenaba Después de Estados Unidos Pero después Borraron esa información Después pues se volvió A reconfirmar Pero ya Ya digamos Que la confirmación Oficial Como tal Ha llegado Cuando HBO España Ha lanzado El típico Boletín De novedades Para mayo Y entre ellos Figura Que el 29 de mayo Va a llegar Doom Patrol La segunda temporada A HBO Max Uy perdón A HBO España HBO Max España todavía no existe No se ha lanzado Va a llegar A HBO España Entonces Bueno Es una confirmación Que viene muy bien Porque yo creo Que había mucha gente Ya esperando La segunda temporada De Doom Patrol Y además También HBO España Ha confirmado Que Stargirl La nueva serie Del Bueno De la Reverso Aunque al principio No va a tener conexión Por lo menos Podemos decir Del multiverso De la Reverso Hay mucho verso Pero bueno Y el estreno De la serie Se va a producir En España El 19 de mayo Es decir Al día siguiente De su estreno En Estados Unidos Esto también Es otra gran noticia Porque vamos a tener Un estreno Prácticamente simultáneo A Estados Unidos Estas cosas siempre son De agradecer Y que se le ocurren En ese sentido Porque no tenemos Que esperar Una barbaridad Y a mi sobre todo Me ha sorprendido El caso de Doom Patrol Yo no me acuerdo Con la primera temporada Que pasó Pero por ejemplo Con Titan Tenemos que esperar Meses Para que se estrene La serie En nuestro país En doblado Al castellano Swan Thin Tor Por ejemplo Ni se ha estrenado En España Ah no si Wax Thin Si se estrenó Pero creo que también Llegó tarde Es decir Aquí siempre estamos Acostumbrados A que todo llegue Bastante tarde Pero en este caso Parece que se están Empezando a poner Un poco las pilas Yo supongo que Con el tema De que De que estas series Las va a emitir También la cadena CW Pues los plazos Se han acortado Un poco más Y no depende Únicamente De los derechos De distribución Que aporta DC Universe Esa plataforma De streaming Que cada vez Le veo menos Menos vidilla Pero bueno Esa plataforma De streaming Que se estaban Estrenando Estas otras series Y que hacían Que al final Todo llegase Más tarde Y bueno De momento Creo que para Latinoamérica No hay fechas Para esta serie No se si tu sabes Algo Diego Respecto a Doom Patrol O toda la programación Que hemos mencionado En general Bueno Doom Patrol Y Stargirl Hasta el momento En Latinoamérica Creo que siguen fijos Los ¿Cómo decirlo? No creo No creo Que todavía Estrenen Pronto Hasta pasando Los meses Que así es Como funciona Aquí en las cadenas En Latinoamérica Si una serie Tiene éxito Tiene éxito Al menos Tienen streaming Es muy Es muy difícil Creo que solo Canales de paga Es lo que Es como Logran Proyectarla Así Hay que atenernos Al internet Y pues Seguirla Mediante Servicios De streaming Bueno pues ¿Qué te digo? Hay que Hay que admitir Que esta semana Pues HBO Max Sacó la artillería Pesada ¿No crees? Hombre si Ha empezado A lanzar Muchas cosas No es para menos Porque la plataforma Se lanza En un mes Realmente Hoy estamos a 26 El 27 de mayo Está en un mes Tienen que ir Plantando ya el terreno Porque es que además Las plataformas De streaming Este es su momento De hecho Las acciones Del otro día Lo estaba Mirando un artículo Que las acciones De Netflix Están alcanzando Máximos Están en unos niveles Impresionantes Con unos niveles De suscriptores Muy superiores A la A la previsión Que incluso ellos Habían hecho Entonces se está Todo disparando Por ejemplo Disney Plus Yo creo que ahí Tiene un problema Y precisamente Por eso Yo creo que No se están atreviendo A anunciar Los retrasos De las series Porque hay un montón De gente Que se ha suscrito Sobre todo Cuando se ha lanzado La plataforma Aquí en España Que fue Pues creo que fue El mes pasado El veintitantos De marzo Veintitrés de marzo Creo por ahí Me parece El veintitrés El diecinueve El veintitrés Vamos La segunda quincena De marzo Y hay mucha gente Que está ahora mismo En plan de Bueno Vale Tenemos Ahora mismo Como novedad pura Tenemos Lo bueno Los nuevos episodios De De Mandalorian Que Si eras fan Pues Para qué nos vamos a engañar Ya lo habías visto Y Además La serie termina De emitirse El 4 de mayo El día De Star Wars También tenemos Los episodios De Clone Wars Pero eso es una animación Y bueno Hay públicos Que tampoco le convence Y realmente Más Más contenido Así de Rollos Superhéroes O ciencia ficción No hay mucho más Si tenemos cosas Creo que hay La serie de High School Musical Que creo que está por ahí Pero no sé exactamente Si Si se están emitiendo Nuevos episodios Porque reconozco Que no la No la estoy siguiendo Pero hay mucha gente Que se está quejando De esa falta de contenido Y si yo creo que además Anuncian Que The Falcon and the Wilted The Sordid No se va a estrenar En agosto Sería un jarro de agua fría Para Para toda la gente Que está suscrita Entonces HBO Max Tiene que darle mucha caña A lo que van a lanzar A partir de mayo Porque si lo hacen bien A lo mejor le pueden quitar Algo de suscriptores A A Disney Plus A Netflix no Porque creo que Netflix todavía Sigue Sigue muy fuerte Porque Siguen lanzando Muchos contenidos Y ellos afortunadamente Pueden seguir Rodando De hecho el otro día Vi un artículo Que están retomando El rodaje De De algunas series Y películas No han concretado El cuales Pero están rodando En En algunos países Donde si hay Cierta libertad Para Para rodar No tienen que hacer Muchos controles Están ahí un poquito Limitados Pero por lo menos Están pudiendo Hacer algo De rodaje Es cierto Que tú no puedes Ahora mismo Sacar a actores Del país O lo puedes hacer Muy a A cuenta gotas De una forma Muy controlada Pero bueno Están viendo Ahí una opción Entonces Netflix Sigue teniendo mucho Contenido Que publicar O que estrenar Y por ahí Yo creo que están Encontrando la vía Para no perder Muchos suscriptores Pero El contenido Es finito Y si no lo hacen bien Pues Acabarán perdiendo Suscriptores Y si HBO Max Consigue entrar Con fuerza Pues mejor Que mejor Lo que pasa Que tampoco Tengo yo muy claro Cuantos contenidos Nuevos Tiene HBO Max Para estrenar A partir del 27 de mayo Por lo menos De superhéroes Sé que no tiene nada Y de ciencia ficción Yo no sé Si tiene algo así Potente Bueno pues Que te digo Las imágenes Que te acabo De pasar acá Se supone Que son De un espectacular De Estados Unidos De un anuncio Publicitario Pues que te digo Sé que Sé que todavía Falta mucho Para esos contenidos Originales De HBO Max Pero bueno No hay que negar Lo que si realmente Tiró la casa Por la ventana En cuanto a Todo lo que posee Todo lo que puede transmitir Esa plataforma Realmente Como comentas Álvaro Netflix Es jugador A derrotar En esta El combatiente A derrotar En esta pelea A corto plazo No creo que No es posible Que ninguna De las plataformas La vaya A derrotar Porque ya lleva Muchos años En el business Pero HBO Max Si a largo plazo Si creo que puede Batirla Cuando Disney Empieza a sacar La serie de Mapper Que le aporta Muchísimas series De Star Wars Va a ser jugador Un fuerte Pero creo que HBO Max Por la variedad De contenidos Que tiene Y aparte Porque tiene a HBO Que para mí Es el mejor canal Que tiene las mejores series Que de ahora Están en HBO Va a ser muy Muy fuerte Con respecto A Netflix Y ahí va a quedar Una lucha Más allá de que Universal saque Su pico Y Ted Quibi Para los móviles Creo que esos dos A largo plazo Van a ser los que Van a dominar En el mercado Con un poco Por atrás De Disney Con respecto Claro Porque tiene a Marvel Y tiene a Lucasfilm Pero si lo sacas Más allá de eso Un poco Con los live action Que hacen De sus películas Animadas Disney no tiene Tanta variedad Como tienen Netflix Y en un momento HBO Max Y como series Creo que tienen Una nueva Que está rodando A Haley Cuco La que hace Penny En The Big Bang Theory Que se llama The Fly Attendant Y una de Hannah Kendrick Que ahora no me acuerdo El nombre Si es cierto Que Que Disney Plus Para lo que es El público Al margen De El público infantil Es donde ellos Tienen el gran problema ¿No? HBO Max Pues Por ahí Se va a encontrar Muchísimo Muchísimo tirón Porque tienen Grandes producciones De series Las pancartas Que tú me pasabas En ese banner Estamos hablando Tanto Friends Que estamos hablando De una de las series Más vistas del mundo Y que yo Por ejemplo Cada vez que veo Un episodio Me quedo enganchado Aunque me lo sé ya Pero es que al final Te quedas enganchado Tiene Big Bang Theory Que es que al final También te acaba enganchando Tiene El Príncipe de Bel Air Que hay un montón de gente Que la está también reviendo Cada dos por tres Tienen muchísimas series Que Que es que al final La gente quiere ver Vamos Estoy viendo hasta por aquí Que creo que también Está hasta Doctor Who O sea que es que Tienen a Muchas series de entretenimiento Que no tiene Disney Plus Como tú dices Y Netflix sí Por lo menos Le está dando bastante fuerte A las series últimamente A mí no me terminan mucho De convencer El enfoque Pero bueno Tienen sus cosas Y aportan ese tono Más oscuro Que no puede hacer HBO Max O por lo menos Que no le dan Que ellos se mueven más En la comedia En la Simcom Y ese tipo de cosas Pero es HBO Max Si digo dale Después Adelante 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 Te lo digo a ti No Tiene HBO Su canal de HBO Tiene muchas series Como he comentado Tiene varias Tiene Watchmen Tiene The Wire Tiene Game of Thrones Tiene muchas 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 A eso me refiero Que abarcan Por eso es que yo digo Que a la larga Va a ser uno de los rivales Fuertes en el streaming Porque es que Le llegan a todos los públicos Tiene Adult Swing También Que estaba viendo ahora A Rick and Morty Aunque el Netflix También está en las temporadas De Rick and Morty Si pero a ver lo que dura Exactamente Pero bueno Todavía en el Netflix Que yo tengo Está Frank Pero bueno En fin Tiene Que llegan a todos los públicos Que es lo que le pasa A Disney Que Disney tiene Que cuando Saque las series De Lucasfilm Y las series De Marvel Va a tener muy buena Muy buena O sea Mucha fuerza Pero cuando lo sacas De lo super heroico Y las cosas para niños No Ahí se ahoga ¿Me entiendes? En ese mar No puede nadar mucho Y es donde HBO Avanza Y a veces HBO Tiene Tiene un largo Historial de series Con Los Sopranos Tiene Oz Que por eso le digo Que Que puede ser muy fuerte Contra O sea Puede golpear duro A Netflix Desde luego Desde luego Hay que ver también Porque De momento No se está oyendo Nada de Del plan internacional De HBO Max Es decir ¿Cuándo se va a lanzar En el resto de países? Lo que es la gran pregunta Cada vez que salta Una noticia de HBO Max Siempre me Preguntan de una forma u otra Por los comentarios O por Twitter O por lo que sea Bueno y para cuándo El resto de países ¿Cuándo se va a lanzar? Si eso todavía No se sabe Y de momento Va Va a quedar camino Porque si además Están vendiendo los derechos Pues para Para que se distribuyan Por otras plataformas Otros canales de pago Pues significa Que no es a corto plazo Eso está más que claro En el caso de Por ejemplo Disney Se lanzó Creo que fue Cuando se lanzó En noviembre pasado ¿No? Disney Sí En noviembre del año pasado Y no se ha lanzado En Europa Hasta marzo Pues fácilmente Como poco Creo yo Que puede tardar eso HBO Max Porque Por ejemplo Netflix Netflix tardó años Si no me equivoco Desde que Empezó Desde que llegó a España Entre Estados Unidos y España Yo creo que pasó Pasó por al menos Uno o dos añitos Como poco Y HBO Max Pasó oseanos remando En un bote Ya veis Se tiró muchísimo tiempo Y HBO Max Habrá que verlo Porque yo estoy seguro Que Disney Ahí se ha tenido que gastar Una pasta impresionante Por hacerlo Relativamente rápido Porque En menos de un año La había lanzado En otros países Que quieras que no Es un récord Bastante gordo Sobre todo Porque aquí tienen El principal problema De los servidores No es tan fácil Como lanzarlo En todos los países Entonces HBO Max Habrá que ver también Cuanto se quiere gastar Warner Bros Por darle prisa Pero bueno De momento Estamos atentos Y Que sea cuando Dios quiera Como se suele decir Y Y bueno Nos vamos al Cine de DC Porque Ah no Perdón Perdón Nos vamos Antes con otra cosita De serie de DC Porque claro Seguimos con el Arroverso Y nos vamos Con concreto Con la serie de Flash Porque ya se está Empezando a A retomar un poquito Las emisiones De episodios De hecho esta noche Creo que hay episodios De Batwoman Creo que de Supergirl No Creo que nada más Que hay de Batwoman Y Y también este martes Hay episodios De Flash Bueno Más o menos Se está avanzando todo Pero también es cierto Que casi todas las series Están Pues como sabemos Llegando a un final Un poco Un poco abrupto Porque no hay episodios Suficientes Creo que la única Que se ha salvado Ahora si no me Corriges tú Diego Creo que la única Que se ha salvado Es en Legends of Tomorrow Porque si la han grabado Entera Por lo menos Eso es lo que han dicho El showrunner La postproducción No está terminada Pero eso se puede hacer En remoto O sea que yo creo Que de Legends of Tomorrow Si vamos a tener Todos los episodios Pero con Flash Por ejemplo No lo vamos a tener Y precisamente Sobre Sobre ese Tema Ha dicho El actor De Flash Que la idea Que tenían en mente Para el final Original De esta temporada De Flash De esta temporada 6 Pues era tener Un cliffhanger Con Eo Warzone Que La verdad es que esto ya Para mi gusto Cansa un poco Porque no deja de ser El villano Recurrente De De Barry ¿No? Un poco La vuelta Siempre a lo mismo Pero bueno Iban a tener un cliffhanger De este personaje Con el episodio 22 Pero bueno El final Vamos a tenerlo En el 19 Se van a quedar A tres episodios De ese final original Que habían pensado Pero por lo menos Ha dicho el actor Gran ¿Qué me sale ahora? Gran Gasting Gran Gasting Gran Gasting Que bueno El episodio 19 Si deja un final Que más o menos Puede Puede estar Al nivel de Final Lo que deja también Un cierre Bastante bueno Para Para lo que es Un final de temporada Si Mira Lo que El escenario Más plausible Es que termine Abrutamente Al estilo Titans Primera temporada Que ya ves Que pues se terminaba En un cliffhanger No tan Solid No tan No tan planeado Y eso es lo que pues Va a afectar A Supergirl A Flash Y a Bad Woman En este momento Que son las únicas Series Las únicas series De la Roberson Que pues van Acá Legends Pues la libró Por completar Su rodaje a tiempo Pero Si van a ser Temporadas cortas Entre 18 Y 19 Bad Woman Creo que terminará Supergirl Por lo que he leído Terminará Pues también En el episodio 20 Cuando tenían 22 capítulos Una cosa así Es que bueno La paralización De los rodajes Según Según la información Que pues he leído Es CW Si vino Pues a perjudicar La Las conclusiones De las temporadas Esta semana Con el episodio De Flash No sé si Vas al corriente Yo Yo pues Que te digo Solo pues Vi lo necesario Para Para el crossover De Crisis Trascendía algo Que pues alegraba A mucha gente Porque bueno Que te digo Obviamente Si has oído Esos comentarios De que la pareja De West Alley La pareja De Barry y Iris Es una de las parejas Más Que te digo Más hateadas De todo Totalmente Totalmente Si Trascendía Que ambos Ya habían Terminado su relación Pero es parte Del drama Que lleva La actual temporada Así que Dudo mucho Que esto Repercuta a final Pero bueno Termina con Está terminando Con esa Con esa Con esa nota Pero bueno Que te digo Los fans de Flash Por lo que Alcancé a percibir Si están Entre alegres Con la noticia Los que no Pues han seguido La serie De todas maneras Siguen alegres Pensando que Que esta Que esta cuestión Pues Al fin Les cumplió Su sueño De pues Ver esta pareja Esta pareja De Barry y Iris Al fin terminada Pero no Ya sé Yo sé que no va a ser así Totalmente Vamos De hecho La descripción Del episodio Del martes Ya apunta Que vamos a tener Un nuevo Nuevo giro Y seguramente Van en la línea De que De que se van a unir Bastante Si Así que Los fanáticos De CW Y la Roberson Pues van a esperar Que realmente Pues sus temporadas Sus temporadas Terminen Como decimos Acá terminen Cuartadas Abruptas Y cuando reinicien Las próximas temporadas Si es que Lo hacen Para el siguiente semestre Del año Ojalá Va O sea Ahí van a tener que O reescribir Los episodios Para acomodarlos Para las próximas temporadas O continuar Donde se quedaron Es que realmente Ahí está La incertidumbre Como puedan iniciar Las próximas temporadas A ver Está todo Está todo completamente En el aire O sea que tampoco Pueden hacer mucho más Y tienen que ir Improvisando Sobre la marcha Y van a ir haciendo Lo que Lo que quieran Porque incluso El actor Del excluctor Ha dicho también Que estaban reescribiendo El final de Supergirl Precisamente por esto mismo Le estaban dando Una reescritura al tema Pero a mi tampoco Me queda muy claro Como piensan Rodar esos cambios Entonces No sé que van a hacer Exactamente Está todo Ya digo Van improvisando Y sobre la marcha Van a ver Que hacen Cuando Esperan poder Seguir rodando Y porque ya cada vez Más también Pues las empresas Van viendo Como pueden Intentar Hacer algo Dentro de los límites Entonces Bueno Ahí está Está todo Completamente en el aire Y bueno Relacionado con La situación En la que estamos También Toca hablar De retrasos O por lo menos Cambio de fechas En las películas De Warner Bros Han movido Ficha Al fin No tanto Como yo creo Que nos gustaría Mucho Porque todavía Hay cositas Que se están quedando En el aire Pero bueno Vamos a comentarlas Y en concreto Han movido Tres películas Por un lado Han movido La película De Batman Antes se iba a estrenar El 25 de junio Del Del 21 Y la han retrasado Pocos meses Y se la llevan Al 1 de octubre Del 21 Flash Curiosamente Han adelantado La película Se la llevan Del 1 de julio Del 2022 A junio Del 22 Es decir La adelantan Un mes Sabíamos que iba a haber Movimiento de fecha Por Flash Lo comentamos En el programa pasado O el otro Pero curiosamente La han adelantado A mi si me sorprendió Ese movimiento Y por último Tenemos el El retraso También de Chazán 2 Que antes tenía La fecha Del 1 de abril Del 22 Y ahora se va El 4 de noviembre Del 22 Ganan ahí también Unos Unos cuantos meses De momento Hasta nuevo aviso Se mantienen Los estrenos Que estaban fijados Es decir Tenemos Post Wonder Woman 1984 En agosto De este año Es decir Algo que sabemos Que van a cambiarse Si o si Escuadrón Suicida Para el 6 de agosto Del 21 Que esa va En fecha Tenemos Black Adam Para el 22 De diciembre Del 21 Y tenemos también Aquaman 2 Para el 16 De diciembre Del 2022 Bueno Aquí realmente Poco que comentar Es un poco Lo que sabíamos Que Hombre Sabíamos que Iba a pasar En cierta forma Y A mi lo que si Me ha resultado Pues curioso Es que Han vuelto a cambiar Los órdenes De un poco De las películas Pero básicamente Se ve que se han movido Por las cosas Que no les da tiempo Porque Escuadrón Suicida No la han movido Porque La tienen rodada ya Y que James Gunn Está moviendo Todo lo que está Haciendo toda la edición De la película Y realmente Solo le queda La vuelta al rodaje Y los efectos especiales Entonces Han visto que van en plazo Y de momento Salvo que no puedan hacerlo Pues ellos mantienen Su estreno Para agosto del 21 Y lo demás Es que están Completamente parados Batman nada más Que tiene rodado Un cuarto de película Con eso no puede llegar A ningún lado Y el resto Que ni siquiera Han empezado a rodarse Entonces No puede hacer nada Y hasta ahí El tema De fechas ¿Cómo lo veis Vosotros? ¿Qué interpretación Le dais? Ah Pues ¿Qué te digo? Como estábamos Iniciando Cuando estábamos Hablando de Marvel Es que realmente Esto ha sido Un salseo Bastante complicado Diría yo Parece una Parece Una carambola Automovilística Si realmente Realmente No va a ser Podemos hablar de esto Este domingo Pero siento yo Que habrá más cambios En las fechas de estrenos En especial por Warner Ya que Su tendencia Es siempre aprovechar Las fechas de estrenos Ellos son capaces De retrasar la película Acerca de un año Así que Así que Yo te digo Siento yo Que nos vamos ¿Eh? Sí, sí, sí Siento yo Que nos vamos Despidiendo De las películas Con fecha Noviembre Y diciembre Para moverlas Una casilla Al año subsiguiente De hecho Haciendo Estaba mirando Ahora mismo El calendario De los estrenos Para Para el 21 Y el 22 Y así Por citarlo Un poco Así Muy rápido Pues por ejemplo En el 21 Tenemos en febrero Eternals En marzo Morbius En mayo Shang-Chi En junio Venom En agosto Escuadrón Suicida Suicida En octubre Batman En noviembre Spiderman 3 Y en diciembre Black Adam Y a ese año Posiblemente Le tendríamos que sumar Viuda Negra Y Wonder Woman 1984 Salvo que Estas dos últimas Ocupen Algunas de las fechas De las antes citadas Y esas Se desplacen No se retrasen Entonces estamos hablando De pues 3 y 3 6 De 8 películas Para el 2021 Y para el 2022 Yo no lo voy a decir Para no aburriros Pero Pero también tenemos Otras 8 películas Que además Se junta Con que en diciembre del 22 Se supone que vamos a tener La película de Star Wars Aunque Esperemos a ver si eso se hace Pero bueno También tenemos la película de Star Wars Esto está muy cargado Esto está muy cargado Porque a ver Evidentemente A los fans nos gusta Pero es que estamos hablando De casi un estreno Un estreno Por los dos meses Del año 12 meses Claro Es que es casi un estreno Por mes Tienes de vez en cuando Un mes Que es un poco en plan de Bueno pues recupérate Así vamos a recuperar En enero No vamos a tener películas Que es la cuesta de enero Así que Bueno ahí no vamos a tener películas Pero en febrero sí En marzo también En abril te lo vamos a dar De descanso Pero bueno En mayo y en junio Vas a tener otra vez Otras dos películas Ahora en julio no Pero en agosto también Para que el veranito Lo tengas bien Septiembre Que es la vuelta así Un poco Del verano De las vacaciones Ahí no Pero bueno En octubre En noviembre En diciembre De nuevo vas a ir al cine Porque vas a tener más películas A ver Está cargado Evidentemente a los fans Nos gusta Pero Pero aquí hay mucho estreno Y Y estos se canibalizan Unos con los otros No sé Yo por lo menos La lectura que hago Y en 2022 Se canibalizan Incluso a la propia Marvel Con ella misma Que por lo menos En el 21 Están un poco repartidos Porque es Eternal Después Morbius Después Shang-Chi Que bueno Por lo menos son distribuidoras Diferentes Y se Y se puede llegar a entender Pero es que en 2022 Hay películas que están A un mes de distancia Es que esto Yo lo veo una locura La verdad Y a esto se junta además El tema de las series de Marvel Que si no tenemos ninguna En el 20 En el 21 Seguramente Si van a poder rodar Porque El propio actor Sebastian Stan Decía esta semana Que Que les quedaba Pues prácticamente Dos o tres semanas Por lo menos Lo que él Veía aproximadamente Sin poderlo asegurar Pero que le quedaba Más o menos Dos o tres semanas De rodaje Es decir Que eso Te descuidas Y en un momento dado Pueden a lo mejor Apañar algo Un estudio cerrado Y yo que sé A lo mejor con un croma O algo Que quede más feo Pero bueno Por quitarse el proyecto Ya de encima Lo pueden llegar a hacer Y lanzan la película Uy perdón Lanzan la serie En Disney Plus O sea Yo esto Ya digo Insisto Muy apretado Sí Tan apretado Que te digo Ahorita Luego Vean el video Que les pasé Así me imagino Toda la competencia Entre Marvel DC Y Warner Bros Disney Y es que realmente Está Es que realmente Esto No tiene precedentes No tiene precedentes En la cobertura Que hacemos Al género De películas O de productos Audiovisuales De superhéroes Que realmente Está más reñido Creo que No sé Cuándo ha sido El año que Más estrenos Hemos tenido Hasta la fecha En la última década Fue 2016 O 2017 O todos Desde A partir Desde eso Desde 2016 Yo creo que el año El 2018 Había 8 estrenos Si contamos Spiderman Into Spiders Me parece que Ese era el año Que más Ha habido estrenos Porque este año Había 7 Entonces No sé Los otros Para atrás No tengo Pero creo que Con 8 películas El 2018 Era el que más tenía Me parece No sé Pues la verdad Yo la verdad Es que Lo voy a ver aquí Rápido Si Ya no te digo Me voy mirando Mientras Siempre Siempre hemos Manejado Menos de 10 películas Al año Ahora con Los cambios Entre 2021 Y 2022 Se harán Se harán 10 Y pueden que Se sumen más Que realmente Ahí Ahí va a haber Va a haber más cambios Futuros Que como ya te dije Warner Bros Es posible que Todas sus películas Que tengan fechas Para finales del año Por ejemplo En 2021 Con Black Adam Siento yo Que la van a mover A 2022 En 2022 Con la secuela De Shazam Y O Aquaman Una de esas dos La van a mover Al 23 Estoy Estoy casi seguro Si El problema también Es que Primero En el 2018 Había 8 películas Pero no eran Tantas películas Desde Marvel Ni de DC Había algunas De otro tipo Como en este año Estaba Blowshot Y no se hacían Tanta competencia Entonces Como comenté al principio Si tú pones Muchas películas Lo que estábamos Hablando Sobrecargas Al espectar Y con respecto A lo que estabas diciendo DC Warner quiere aprovechar Diciembre de este año De 2021 Y de 2022 Porque diciembre Quedó vacío Con Star Wars Y es Es una buena Facha Para estrenar películas Pero ya en el 23 Si la moverían Como dices yo Debe ser para otra facha Porque en el 23 Creo que venía Avatar Entonces Nadie quiere estar Al lado de Avatar Realmente Y se va a ser Avatar se va a ser Va a ser la nueva Star Wars Y se va a ser dueño De todos los diciembres De aquí Hasta que sacaban Todas las cuatro secuelas Que tiene Planeada Vamos de hecho Se van alternando Star Wars Y Avatar Creo Exactamente Para ya Diciembre Para ellos Para la eternidad Si es que no está Escrito en piedra Que las fechas Se mantengan así Van a cambiar En cualquier En cualquier momento Por cualquier circunstancia Si, si Claro Pero yo me refería A que Warner Quizá aguante un poquito Diciembre Porque ya le funcionó Con Aquaman Manber no estrena No está estrenando En diciembre Entonces Por eso me refería Que quizá que era Que cambie uno o dos Pero que las dos No me parece Que las vaya a cambiar Porque es el último Diciembre que va a tener Para aprovechar Desde mi punto de vista Puede ser que esté equivocado Claro Hombre A lo mejor Chazán Lo que hace es retrasarla A lo mejor se la lleva Tan puro a diciembre Pero si se la lleva A finales de De noviembre Por darse un poquito De distancia Con Con ese posible estreno Que hay en octubre Que no sabemos lo que es Que cuando llega la secuela De De Spiderman Un nuevo universo Y no sabemos si Otra película o acción real Pero bueno Ahí va a haber una película De Marvel Y a menos de un mes Pues llegaba Chazán Entonces a lo mejor Si se la lleva Un poquito atrás Para explotar más Chazán Y Aquaman 2 Pues no sé Cuando llevársela Porque no creo yo Que se la vayan a llevar A enero Que generalmente Enero no suele ser Tan fuerte A nivel de estrenos Y es que es lo que tú dices Que diciembre Que es cuando le ha funcionado A Aquaman Ya no lo van a tener Más ocasión Entonces No lo sé No lo sé Y tampoco creo yo Que se vayan a llevar A Chazán Más allá No sé Yo es que no No he entendido muy bien El movimiento de Chazán Porque es que Estando a un mes De una película de Marvel Que tampoco había Porque además Esto se movió Antes de saber Que Spiderman Un nuevo universo Se iba a estrenar El 7 de octubre Es decir Que Marvel Studios Tenía una fecha fijada Para el 7 de octubre Y ellos no sabían Saber Que se la filtrasen De alguna forma Que iba a ser Spiderman Un nuevo universo Porque tú dices Bueno si es una película animada Bueno pues me la juego No No La película Un nuevo universo Funcionó muy bien Pero bueno Venga me la voy a jugar Y a un mes Pongo Chazán Pero bueno Ahí tenías una película Antes de Acción Real Y tú pones Al mes una película Y al mes siguiente Un mes y una semana Mal contada Pones otra película tuya A ver las películas Si es cierto Que durante el primer mes Cuando más recaudan Pero bueno Después siguen recaudando dinero No sé si la han hecho Con la idea De que bueno Pues veo Aquaman 2 Y ay mira Pues me han entrado Gana de volver A ver Chazán 2 En el cine Venga voy a verla Yo no sé si se la han hecho Con eso Porque recordemos Que con Endgame Pasó un poco también Con Capitán de Marvel Que Capitán de Marvel Tuvo mucho tirón A posteriori Gracias a Endgame Que tuvo ahí Un efecto retroactivo Para la película Que le ayudó A tener Nuevas visualizaciones Y bueno A raíz de lo que Ha pasado con Chazán Que ha ganado Pues 6-7 meses Mal contado Le han preguntado Al director Que va a pasar Con el tema De los niños Esto lo hemos comentado Muchas veces Y bueno Que hemos dicho Que siempre había Cierta premura Cierta prisa Por rodar pronto La película Porque los niños Iban a crecer Muy pronto Se iban a notar Muchos los cambios De edad Y demás Y bueno Directamente Un fan Le ha preguntado Al director David Sandberg Si van a usar CGI Para rejuvenecer A los actores Como por ejemplo Se hizo Se hizo En la secuela De IT Capítulo 2 Que no funcionó Muy bien Pero bueno Ahí estuvo Ahí estuvo El efecto De rejuvenecimiento Y el cineasta Directamente Ha dicho Que no tienen Necesidad De rejuvenecer A los actores Que nadie ha dicho Que se tengan que Mantener en la misma edad Esto claro Empieza a plantear Cuestiones De que vamos A ver Pues A los actores Con 17 años Prácticamente Transformándose En alguien adulto De hecho yo estaba Mirando aquí Los casos más Extremos Por así decirlo Son por un lado El protagonista Asher Angel Que ahora mismo Tiene 17 años Y después tenemos A Grace Fulton Que es la hermana Mayor Que tiene ahora mismo Maggi Que tiene 23 años A ver Es cierto que ahí Ya se empieza a notar Bueno Con Asher Angel Ya incluso Yo notaba Cierto cambio Entre el material De la película Y las entrevistas Promocionales Yo ahí le notaba Incluso la forma De expresarse Yo le veía Cierto cambio Ahora con esta película Que pues se va a empezar A rodar Supongo que No sé Teóricamente Iban a empezar a rodar Este año Pero tal cual Tal la cosa Fácilmente se puede ir A rodar A principios del año Que viene Pues va a tener Ya el muchacho 18 años Yo creo que ahí Se va a notar Bastante Y con Grace Pues va a pasar Tres cuartos De lo mismo Va a estar ya A los veintitantos Y el cambio Va a estar ahí Es cierto que Bueno Tienes la La parte positiva De que está Carrie Levy Pues tiene 39 años Y también va envejeciendo Lógicamente Y Michelle Bord Que es la Pues el alter ego De Maggie Tiene 41 años Y ella también va envejeciendo Entonces tienes ahí Si sienten la Pues el otro extremo Una persona Relativamente joven Que se transforma En una persona Adulta Por ahí se pueden librar Pero si es cierto Que para una Chazante Yo esto lo veo Un poquito Un poquito Más complicado Realmente Perdieron la oportunidad De hacer que los niños Fueran creciendo Mientras Van avanzando Pues las películas Como si fuera Harry Potter Como si fuera Una saga De magia Y fantasía Es que Bueno Obviamente Ahí fueron Pues los tiempos De Warner Bros El estudio El guión Pero realmente Si querían Hacer bien Ese movimiento En un escenario Óptimo Era pues Avanzar la secuela Lo más rápido posible Y no a los tiempos Lo que yo llamo Los tiempos De Warner Que son De dos años A tres años O cuatro años Para secuela Que bueno Eso es Parece ser una regla Con el estudio Sea por la razón Que sea Realmente bueno Uno de los encantos De Shazam Y su mundo Es que bueno Es un niño Es un niño Un niño así Con mayúsculas Que se hace un adulto Y bueno Realmente Y es una magia Que se puede mantener En el cómic Y en la animación Pero ya en el live action Pues estaba esa complicación De que Inevitablemente El reparto juvenil Va a crecer Y está creciendo Así que Que te digo Realmente Aún así Aún así Habrá que ver Cómo Habrá que ver Cómo pues logran Logran llevar Logran pues Sacar a cabo eso Pero Que te digo Es uno Es eso también Uno de los problemas Que veo yo Con estas historias De jóvenes Superhéroes O de jóvenes O de niños Que son superhéroes Que su encanto Está que Sean niños Sí Pero pues Inevitablemente Los tiempos De la vida real Tienen que crecer Eso era pues Una de las cuestiones Que me estaba Preguntando Cuando estaba viendo La serie de los Runaways De Hulu De Marvel O O también O también Que te digo Cuando pienso En supergrupos Como Los próximos Jóvenes Vengadores Que Ellos pues Van a crecer Pero su encanto Es que siempre sean Siempre sean niños Valga la redundancia Sí De hecho Que Como tú dices Que la magia De esos Que son niños Que se convierten En adultos Pero sobre todo Que mantienen La mentalidad De niños Que es la El kit De la cuestión Y si ya tú Tienes 20 años Pues evidentemente No eres tan niño Tan niño Pero bueno Bueno Si Aún así Estados Unidos Siempre ha jugado Al despiste En contratar En contratar Gente adulta Para pues Sus roles De adolescente Sí Es que te digo Hoy es el cumpleaños De Tom Welling Él se supone Que tenía 15 años En Smallville Cuando inició Tenía 25 Pero su personaje Era entre 15 Para Al menos Al inicio De su temporada Pero bueno Ahí te digo Eso ya Eso ya fue Eso ya fue Cosa de hace Como 20 años Pero aquí ya Es algo más complejo Ya se busca Que pues los niños Asemejen una Edad más coherente Con lo que Proponen Totalmente De hecho A ver También es cierto Que cuando hablamos De De series Así adolescente Si Si existe Siempre La El truquito Ese De colocar A Una persona Pues más mayor Interpretando un papel Más joven Porque No puedes En muchos casos Pues Colocar a un actor Tan joven Haciendo ese tipo De cosas Eso pasa muchísimo En las series De Pues de Institutos Y de Clases Por ejemplo Netflix ha estrenado Hace poco La serie De élite Ahí tienes A muchos actores Que están interpretando A chavales Que van a entrar Ahora en la universidad Que están en Primero o segundo De bachillerato Y es decir Que tendrían que tener 16, 17, 18 años Un caso más extremo De alguno Que lo cumpla Así muy pronto Y al final Son actores Que tienen 21, 22 O 25 años O sea que Siempre existe Ese truquito ¿No? Sí Pero en el caso De Chazán Los niños Están en una edad Que tú no puedes Ocultarla Fácilmente La más pequeña Grupo Como comenté En otros programas ¿Cómo lo vas A hacer O sea A escoger Porque es que es una niña Yo creo que tendrá ¿Cuántos? ¿Siete, ocho años? La más pequeña De grupo Que su alteración Que le digan Exactamente Sí Es muy pequeña Y los otros También son pequeñitos Que es muy complicado No son adolescentes Yo he pensado siempre Que el guión Iba a crecer Con respecto a ello Claro está Como dice Diego Va a perder la magia Que tiene Chazán Porque ya no va a ser tan niño Pero igual Hay personas adultas Que piensan como niños Que sí que Quizá puede darle Un tironcito más Lo que no para mucho No para muchas más películas Y bueno Seguimos hablando Porque claro Esto de los cines De las nuevas fechas Del cine de C También ha dado pie A que hablemos De Wonder Woman Porque La película De Como ya sabemos Mantiene Esas fechas De estreno Para agosto Y Wonder Bros Se mantiene En sus 13 Por así decirlo De que la película Se va a estrenar En cines Es decir Su planteamiento Yo lo entiendo Lógicamente Que no se plantea Un lanzamiento En En una plataforma De streaming O directamente En digital Aunque curiosamente De uno de los grandes Pesos pesados De Warner Y en relación A Warner Media Comentaba Que se están replanteando Toda su estrategia De De estrenos En base a Como está ahora mismo La circunstancia Que por eso mismo Van a lanzar Pues algunas películas Directamente A digital Pero Wonder Woman 1984 Evidentemente Pues Se mantiene En sus 13 De estrenarse En la gran pantalla Y en paralelo A esto Pues también Se ha confirmado Ya la calificación De la película Que Sin sorprendernos Demasiado Pues va a ser PG-13 Es decir Pues la calificación Habitual Que tenemos Con Pues todas las películas De superhéroes Prácticamente Salvo que nos vayamos A alguna tipo Tipo R Como pueden ser Las de Las de Deadpool O Aves de Presa Que Que por su violencia Y sus Escenas explícitas Pues acaban De ir De esa calificación Más Más severa Aquí básicamente La calificación De PG-13 Pues le viene A raíz de sus Citos actualmente Secuencias de acción Y violencia Bueno realmente Poco más que comentar De De la Amazonas A lo que queráis Vosotros Decir algo En concreto Si Yo quería Mencionar un poco Los estrenos De Warner Pues que te digo En cierta forma Si Se dio el anuncio Esta semana De que La película Animada Scooby-Doo La nueva película Animada Scooby-Doo También la iban A mandar HBO Max Pero ahí Había una Leí en internet Una controversia Que Aparte de la suscripción Si Para ver la película Se tiene que pagar Una cuestión más Y bueno Volviendo a esta situación Si aparte de la película Aparte de su suscripción Esa cuestión era que Si tú quieres ver la película Tienes que pagar Aparte por la propia Ahí se han jugado Si Si te digo Si estaba leyendo Habría que pues Contrastarlo con otras fuentes Pero Eso va a ser Va a ser su Su forma de trabajo En caso de que Varias películas Que tenía contempladas Las estrené Las estrené de cine Y pues yo Yo también hago este Otro comentario Que bueno Ojalá Ojalá Si pasa Ojalá ya En unos próximos meses Si es que pasa Claro Realmente pues Se puedan abrir los cines Que una directora De acuerdo si es la Anne Sarnoff La que actualmente Es presidenta De Warner Bros Directora De Warner Bros Ella pues Siento yo que Sus declaraciones Quiere poner a la película De Nolan De Tenet Y a Wonder Woman Como los principales Arietes de batalla Para recuperar La taquilla Cuando pase La contingencia Sanitaria A nivel mundial De modo que Tenet Y Mujer Maravilla Van a Pues ser sus Buques de guerra También para Como decirlo Para que Pues atraiga A la gente A las salas Habrá que ver Si lo logran O Y no pues Y no pues Y no Se retractan Mandándolos a otras Mandándolos a otras Fechas O postergándolas Así Bueno realmente Entiendo Que esa sea su visión Porque también Es lógico Que cuando Estos los cines Se reabran Ahí va a haber Una Una Pelea Por ver Quien se lleva Esas primeras Recaudaciones Porque evidentemente Va a haber mucha gente Que está deseando Ir al cine A disfrutar Es una experiencia más Y un servicio más Y hay gente Que lo disfruta muchísimo El tema de ir al cine Y que incluso Van a ver Muchísimas películas A la semana Al cine Entonces Evidentemente Van a quererse Ahí llevar La La gran Pues La gran baza Llevarse Toda la recaudación Y quieren esos pesos Pesados En su caso Como bien dice Wonder Woman Y Tenet Pero bueno Disney también Tiene ahí Sus cosas Todos tienen Sus movimientos No sé No sé Realmente Que va a pasar Yo creo que con Wonder Woman Se la van a tener Que retrasar Y yo creo que ocupará Al final Una fecha De las que ya tienen DDC Yo estoy convencido De que algo harán Salvo Que hagan otro movimiento De llevársela En plan a 2021 O 2022 Cuando haya un hueco O que de repente Pase algo Como por ejemplo Lo que ha aprovechado Venom Que realmente Venom ha ocupado Una de las fechas Que se quedaron libre Que ahora mismo No me acuerdo Cual era Pero el retraso De Venom Fue a raíz De otra fecha Que se quedó Vacía Porque se movió Una película Creo que de hecho Era una película Marvel La que estaba colocada En la fecha De Venom Si no me equivoco No sé Que había Que Es que ya no me acuerdo Porque Además son tantas fechas Que yo ya me lío Bueno el caso Que Wonder Woman Yo creo que cogerán Y cuando haya un huequecito De alguna película Que se retrase Se van a meter ahí Y ahí van a colocar En la Amazona Es que no les queda otra En caso sí Pero pues habrá que ver Cómo evoluciona El panorama Global Las próximas semanas Pero pues ¿Qué te digo? Habría que llamarlos Bastante aferrados A Warner Porque bueno Ese es su pensamiento Por eso digo que Tanto Wonder Woman 84 Como Tenet Es su apuesta segura Para ellos Aprovechar Ellos Aprovechar Y atraer La taquilla Así que ¿Qué te digo? Así que Yo los imagino ellos Como si fueran En su buque Como Odiseo Con las sirenas Que te digo Ahí Contra viento y marea Pensando Que van a salir Así que Se muestran muy optimistas Bastante Totalmente Están un poco ahí Con una venda en los ojos Pero bueno Bueno de hecho Tenet He oído muy bien de Tenet Pero Esa es la de Chris Nolan ¿No? Sí La película De Christopher Nolan He oído muy bien de ella Lo que pasa Que también me han recomendado No ver el trailer Porque dicen que Incluso está un poquito Un poquito spoiler Pero Pero también le tengo ganas Me han contado Dos líneas Pero De la historia O sea que ya habéis visto Las ganas que tengo Únicamente contándome dos frases Pero claro Porque está Chris Nolan Por detrás Que me Que me atrae mucho ¿No? Y sabiendo que es ciencia ficción Que cuando lo hace Si me Si me mola Y bueno Pues nada Pues a ver Que hace Que hace Warner Y bueno Cerramos ya con esto Si no me equivoco No Casi cerramos Cine DC Y nos vamos Para Para cerrar Pues habla Kadan Hemos tenido Una nueva Filtración De material De la película Y en esta ocasión Se habla de Pues de Doctor Fate De Doctor Destino Y se ha hablado Una descripción O mejor dicho Una nueva descripción Del personaje Ya tenemos una A raíz del casting Curiosamente Hay un pequeño cambio En el casting Y si antes Estaban buscando A una persona De 30 o 40 años Ahora están buscando A alguien De 40 o 50 años Uy un nuevo seguidor Muchas gracias Luis Julián Y bueno Si antes estaban buscando A alguien de 30 o 40 años Ahora están buscando A alguien de 40 o 50 años Y curiosamente Se Se le dice Que el personaje Sería un fuerte Papel secundario En la película Antes únicamente Hablábamos de De papel secundario Y ahora se habla Eso de De fuerte O sólido Como lo queramos Así De importancia Como lo queramos Un poco Traducir Que dice Que va a ser Un personaje secundario Es decir No va a ser Protagonista Pero que si va a tener Su trascendencia Además La parte También un poco Así curiosona O graciosa De todo Es que cuando Describen al personaje Lo describen como El maestro eterno De las artes Místicas Que evidentemente Nos recuerda A Doctor Extraño De Marvel Porque siempre Porque siempre Se le hace La ilusión Del hechicero De las artes Místicas Y bueno Que sabemos Que los personajes Pueden parecer Relativamente Similares Pero en el fondo Son muy Diferentes Y Incluso yo Sin ser un gran Conocedor De Doctor Destino Lo poco que sé De él Es que es bastante Más poderoso Incluso Que Doctor Extraño Por lo menos Puede hacer más cosas Y bueno Realmente Esto lo único Que nos dice Es que aumentan Las ganas De ver La película De Black Adam Apunta a tener Personajes clásicos Originales Del universo De DC Que eso es algo Que muchos fans Echan en falta Y parece ser Que esta película Lo va a aportar Y además También se reconfirma Con Junto a esta noticia Que Adriana Tomás Es decir El personaje Que es esposa De Black Adam Pues si va a acabar Asumiendo Su identidad De la diosa Egipcia Isis Esto era algo Que se asumía Que iba a pasar Pero todavía No se había confirmado Bueno confirmado No Confirmación oficial Pero bueno Que se había dicho Y finalmente Pues ya Pues ya prácticamente Lo tenemos asegurado Nada Simplemente Más ganas De ver esta película Que teóricamente Se va a empezar A rodar este verano Pero que nada Apunta que vaya A ocurrir Mucho hype Con Black Adam Y la propuesta De personajes Que va a haber Es que Habrá que ver Cómo Cómo lo manejan Habrá que ver Cómo lo Acá Respecto a Doctor Destino Mira Este personaje Ha tenido un montón De identidades A lo largo de los años En la que más Se asocia Es el personaje De Ken Nelson Que recuerdo yo Haber leído En una ficha bibliográfica Y eso fue Para contextualizar Un poco El personaje Que bueno Él era un arqueólogo Que encuentra El casco El casco En Naboo El casco Que usa Doctor Destino Doctor Fate En los cómics Y pues En el personaje Y bueno Este casco En cierta forma Tiene como Su propia Entidad Y es lo que Lo controla Él Así que bueno Que te digo Ahí Y hacerle un actor Un actor veterano Pues creo que sí Va bien Va bien Va muy al uso Con el personaje Porque se pone que En cualquier contenida De DC Que se le busque Ese personaje Bueno Ha venido Creciendo con la propia Sociedad de la Justicia Por lo cual Podría pues Encontrarse que Este arqueólogo Se encuentra con el casco En los años 40 Algo así Sí Realmente la La descripción Que más encaja Con él De todas las versiones Sería esa Que es un poco La que se dice Se dice Y que además sería Si no me equivoco El miembro fundador De Sociedad de la Liga De la Justicia de América Que sería la versión También que veríamos En la película Dentro de esas dos versiones Que veríamos Entonces Bueno Pues esa Esa es un poco La idea Aunque ya decimos Oficialmente No se ha confirmado todavía Que versión del personaje Vamos a ver Yo me voy más Porque sea que Nelson Ya que Pues el personaje Más asociado Con la sociedad En algún punto De la historia Los hijos Un hijo de Hawkman Y Hawker Llegó a convertirse En uno de los sucesores De Doctor Destino Pero bueno Que te digo Son como cuatro personas Que tienen la identidad De ese personaje Así que Creo que van a ir Por la más segura Por la más segura O la más constante Que ha sido Ken Nelson Y bueno Con eso Como decíamos Pues cerramos El capítulo De DC Y nos vamos A Pues al universo Que tanto me gusta A mi Que es el universo Star Wars Porque esta semana Ha habido Bastantes noticias Sobre todo De tres proyectos Primero vamos A hablar De uno Que es El anuncio De que hay Una tercera serie De Star Wars En proyecto Para Disney Plus Bueno Esto no No es nada Nuevo Sabíamos que Esto iba a ser así Que no Que había una serie Como tal Y se habla De que va a estar Protagonizada Por un personaje Femenino Esto también Pues no Nos coge De nuevas Y aunque Podríamos pensar Que Que podría ser Una serie Sobre A Sokatano Que en estas Últimas semanas Pues ha sonado Mucho los rumores Realmente No parece Que vaya a ser así No se ha dicho Que personaje Es Pero si se describe La acción Como Se describe la serie Perdón Como un thriller De acción Con elementos De artes marciales Y además Situada En una línea Temporal Distinta A los actuales Proyectos De Star Wars Esto evidentemente Pues sobre todo Por la parte Del thriller Yo creo que Echa por tierra La idea De De Asokatano Porque no No tiene pinta Y Y pone un poco El punto de mirar La posibilidad De que se trate Del Proyecto De Doctora Afra Que es un personaje Introducido De nuevas Con la nueva Pues Etapa De cómics Que se ha vivido Desde que Star Wars Pues está de nuevo Con Marvel Lo que pasa Que también es cierto Que no termina De encajar Mucho Por la idea De que De que diga Línea temporal Distinta A todos los otros proyectos No A todo lo que hemos visto ¿Por qué? Porque este personaje Cuando gana protagonismo Es cuando está Junto a Darth Vader Entonces No sé exactamente Si es que estaremos Hablando quizás De Este personaje Pero ambientado En otra etapa Una etapa anterior A A todo lo de Darth Vader O si es que Estaríamos hablando De De un proyecto Completamente Diferente Y con otro Personaje Completamente Nuevo Que no hemos visto nada O no lo sé La verdad es que estoy un poco ahí Con las canas abiertas Porque no sé Por dónde nos van a tirar Por último Decir sobre el proyecto Que detrás de él Estaría Leslie Headland Que sobre todo Ha ganado Más importancia En este último año Por la serie Russian Doll Muñeca rusa De la que ella es Escritora y productora Oye perdón Escritora y showrunner Y parece ser que Que todo este proyecto Toda esta idea De proyecto Se cerró Hace meses Hasta el punto De que cuando La cineasta Fue a la premiere De Star Wars El ascenso de Skywalker Fue precisamente Porque ya se habían Producido esas conversaciones Entre estudio Y ella Ya se había cerrado El acuerdo Bueno realmente Pues poco más Que decir Es un Ya decimos Un proyecto Con planteamiento De hace meses Y que Y que nada A ver Por dónde nos salen No se han dado fechas Ni nada Por el estilo Ahora mismo Está todo en el aire Y de hecho Dicen que precisamente Ahora mismo Están Completando el equipo Que trabajará En la serie Sé que no sois Muy conocedores Del universo Star Wars Pero no sé Si queréis añadir Algo por aquí De alguna idea feliz Que se ocurra De algún personaje Tengo Entendido Que este personaje La doctora Afra Lo han querido Asociar con Chloe Bennett Agentes de S.H.I.E.L.D. Es que Siento yo que había dicho En una entrevista A ella Que le gustaría Pues interpretar Ese papel Y pues mucha gente Le encuentra parecido Entre la actriz Y el personaje Si es cierto Es verdad Para el live action No había leído Eso de las declaraciones De ella Del interés de ella Pero es cierto Que se da Se da un cierto aire De verdad No había caído ¿Y tú lo conoces? El personaje Si he leído Algo de ella Porque Por ejemplo La serie principal De Star Wars Cuando se relanzó Y se sitúa Creo que era a partir de Cuando era Ya ni me acuerdo Creo que era Del episodio 4 Porque es que además Va saltando por diferentes sitios Pero bueno Y hacen también además Saltos temporales Pero bueno Hay alguna historia por ahí Y Que ella realmente Hace de la mano derecha De Darth Vader Realmente es eso La ayuda un poco Así Y poco más A mí realmente No es un personaje Que me convenza mucho No me atrae Sobre todo Para dedicarle Una serie Lo veo muy rollo Muy rollo Rush One No Un poco así Esos personajes Ella de hecho Es una arqueóloga Creo recordar Y Tira un poco Por el mundo De De los robots Está ahí Un poquito En tierra de nadie De hecho su historia Está junto a Darth Vader Pero después al final Pues se acaban Enfrentando Y de hecho Darth Vader Va tras Va tras ella Porque quiere matarla Entonces Bueno realmente Pues está ahí Un poco Antítesis Y poco más A mí no me da juego Para una serie Y puesto a elegir Entre ella Y a Ahsoka Tano Pues evidentemente Me decantaría Por Ahsoka No es como si fueran Anunciar la serie De Roastrico Claro Y ese personaje ¿Qué viene siendo? Me dices que es la mano derecha De Darth Vader Pero ¿Ella es heroína? ¿O es villana? ¿O como lo que la querías tú? Yo creo que se mueve Ahí un poco A medio camino Porque Es cierto que por ejemplo Se llega a enfrentar A Luke Skywalker Incluso está a punto De matarlo Tienen así enfrentamientos Pero yo creo que al final Es de esos personajes Que se mueven ahí En la línea Y Y a veces villano Y otras veces Es héroe Pero moviéndose también Bajo sus Sus intereses ¿No? Según lo que El caballo ganador Por así decirlo Pues me voy de un lado a otro Y Pero también jugando un poco Con su moralidad No sé Quizás la parte Más interesante Porque es que de hecho Es lo único Para mi gusto Que tiene el personaje Porque más allá de eso No hay mucho más No La historia suya Bueno vale Puede tener cierta trayectoria Pero es que tampoco Tiene mucho más Vamos de hecho Estaba mirando aquí Ya la descripción Que de hecho Es una arqueóloga criminal Con conocimiento experto En droides Y tecnología de armas Y sobre todo Porque le gusta el tema De las armas antiguas Y eso por al final La acaba llevando A los artefactos Jedi O Jedi Según la etapa En la que nos movamos De este universo Pero Ya está Como veis Su historia Es muy 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 básica Y tampoco creo yo Que haya mucho De lo que rascar Salvo Que hagan un personaje Muy empático Que te enganche Y tú digas Ostras Pues quiero saber Toda su historia de origen Un personaje original Yo no descartaría Esa opción De que nos vuelvan A hacer algo Muy diferente Y Y opten por Crearse un personaje Para hacerlo Pero también lo veo Muy arriesgado Pero bueno La opción está sobre la mesa Y bueno Tras este proyecto Exacto Nos vamos a A A Casi en Andor La serie precuela De Ross One Porque también esta semana Hemos tenido algunas novedades Interesantonas Bueno Por un lado Tenemos La Confirmación De que Tony Gilroy El que fuese Salvador De la película Ross One Porque fue el encargado Por la película Prácticamente ya Encauzada Rodada y demás Él llegó Y Y cambió Muchísimas cosas De la película Haciéndola que fuese Mucho más Pues más Interesante para el público En general Vamos de hecho ya digo Fue Fue el salvador De la película Y fue además El que se dice Que Que con la serie De Cassian Andor Prácticamente Cancelada Pues se sumó Al proyecto E hizo que el proyecto Siguiese adelante Que la serie Se llevase adelante Él se dijo Que Pues que iba a dirigir Unos cuantos episodios Ahora se dice Que Que directamente Va a dirigir El episodio piloto Y posiblemente Algún que otro episodio Más No se está muy claro Todavía cuál Pero posiblemente El segundo Capítulo Y además Ahora Se asciende Su Suposición O su importancia En la serie Porque Se colocará como Showrunner Le quita así El puesto A Stephen Chief Que era el que El que iba a ejercer De Showrunner Entonces Bueno Está claro Que Que Con Cassian Andor Ha pasado un poco Lo mismo Que con Royce Hubo un planteamiento De De proyectos Pero ese proyecto No No se encauzó Bien Y Y G-Roy ha tenido que venir Y darle una vuelta A todo Hasta el punto De que al final Pues se ha colocado Él como Showrunner Junto a esto También esta semana Pues Bueno Realmente junto a la noticia De G-Roy Se han anunciado Dos incorporaciones Al reparto De la serie Por un lado Tenemos a Denise O'Reilly Que este Pues realmente Ya apareció En Rush One Porque fue la encargada De interpretar Esa versión Más joven Que vimos De Mon Mothma Que como sabemos Es una pieza importante En lo que fue La creación De la alianza rebelde Y que ayudó Pues en el liderazgo O a dirigir Lo que es la alianza rebelde Y por otro lado Tenemos la incorporación De Denise Gough Que bueno Realmente no se ha revelado Todavía Su papel Y Y bueno Se la conoce Yo la conocía mucho Y se la conoce De proyectos Como College O Anecin En América Siguen sin dar fecha No tenemos tampoco Fecha de inicio De rodaje Y Y si se ha dicho Pues que en el equipo De escritura De la serie Tenemos a Al hermano De Tony Gilroy Tenemos a Es decir A Dan Gilroy Tenemos a A Bill Will A Willimon Y por último A Chief Que era como digo El que iba a ser El showrunner De la serie Por último Decir sobre La serie Que en la página web De Star Wars Cuando han dado La noticia De estas incorporaciones De reparto Pues han dicho También Que la serie Se va a situar Pues cinco años Antes de Rush One O lo que es lo mismo Cinco años antes De Una Nueva Esperanza Porque realmente Rush One Y el episodio 4 De Una Nueva Esperanza Ocurren prácticamente A la par Rush One Abarca un poquito Más de tiempo Más Un poquito antes Pero bueno Al final Como sabemos Pues una película Enlaza con el Con el final De la otra Con el principio De la otra Mejor dicho Entonces pues Ahí se queda Yo este proyecto Sigo siendo un poco Escéptico Pero Bueno Poquito a poco Me va llamando la atención No sé si va a salir Algo interesante A ese Con el papel Más importante De Gilroy Pues Si me llama la atención Me da cierta seguridad Pero yo de momento Sigo siendo muy Muy escéptico Con lo que puedan hacer Con esta serie La verdad que no me No me llama mucho Yo preferiría ver Ante la de La de Obi-Wan Porque como conocéis Soy muy tradicional En el universo Star Wars Y bueno Pues pasamos directamente Al Mandaloriano Porque también tenemos Pues dos noticias Que comentar Por un lado Que se confirma Que ya está La tercera temporada En proyecto Hace ya tiempo Que están trabajando En la parte creativa De la serie De hecho Jon Favreau Está ya escribiendo Como loco Guiones Para los episodios Y el equipo de arte De la serie También está trabajando De hecho Se habla un poco De las últimas semanas Están haciendo esos trabajos Y en concreto El diseño Del equipo de producción Dice que están trabajando Desde el pasado 20 de abril Todo parece ser Que se debe A que trabajan Con unos tiempos Unos plazos Muy largos Al final Pues les lleva Muchísimo tiempo El tener que Trabajar En esa parte creativa De la serie Y bueno Pues van a decidir Empezar lo antes posible Todo esto Llama la atención En el sentido De que bueno Todavía no No sabemos fecha Para la segunda temporada No tenemos todavía Ningún material promocional De la serie Pero no sería de extrañar Que Que llegase en cuestión De semanas Porque además Se ha anunciado Que a partir de Pues del 4 de mayo Que es cuando Se termina de emitir La primera temporada Del mandaloriado En Disney Plus España Y en los países de Europa Donde ya está la plataforma Pues se va a lanzar Un docu-serie Donde precisamente Van a ir A meterse detrás De las cámaras De la serie Y el director Jon Favreau Va a organizar Una serie De mesas redondas Con los directores Por ejemplo De los otros episodios O con los actores Para ir contando Pues diferentes temas De la serie Creo que va a recordar Que eran 8 o 9 episodios A razón de De un episodio por semana Y que Bueno yo creo que Tras esa serie O esa docu-serie O incluso a lo mejor En paralelo En un momento dado Pues pueden llegar A lanzar algo De material De la serie Del mandaloriado De la segunda temporada Porque Ya han confirmado Que el rodaje De la serie O de la temporada Mejor dicho Terminó Es decir Que está Está completa Y nada más Que les queda Hacer la postproducción Así que Bueno es cuestión De tiempo Que empiecen Con la Con la promoción De la serie Cerramos con Con la última aventura De Sony Pictures Porque se ha Sabido Que van a Trabajar En una Película De acción Real De One Pushman Esto Esto es un Cuanto menos Interesante Porque A ver yo La verdad que me he quedado Un poco Un poco de piedra Con este Con esta noticia Porque a ver One Pushman Es un Es un anime Que ahora mismo Está muy famoso No nació como anime Sino que fue realmente Un webcomic Y después ya dio el salto Al mundo anime De hecho la primera temporada Está disponible en Netflix La segunda temporada No La segunda creo que no está Disponible Yo la verdad es que he estado Tentado alguna vez De verla Pero No me he atrevido Porque si no me equivoco Realmente La propuesta De De la serie Es muy sencilla Estamos hablando De un personaje Que es especialmente Poderoso Hasta el punto De De que con un puñetazo Prácticamente pues se carga A cualquier rival Que tenga Eso hace Que Pues Que esté a la búsqueda De De Un rival Que sea capaz De Pues de derrotarlo A él Y al final Pues como no encuentra Ninguno El pobre joven Pues se acaba aburriendo Y Poco se tema Es una serie Digamos Yo creo que un poco Tontorrona Para ver así Sin mucha preocupación En plan Tranquilo Y poco más Entonces yo no sé Esto como propuesta De película No sé Como de lejos Va a llegar Porque además Como película De acción real Y hay gente Que se está llevando Las manos a la cabeza Y empieza a imaginar Aquí una película Rollo Un poco rollo Dragon Ball Lo que pasó Con esa película Decir Que detrás de este proyecto Están los Pues los mismos Encargados De De Venom Y de Yubanji The Next Level Estamos hablando De Scott Rosenberg Y de Jeff Pinkner Lo cual No sé Si Si es bueno O es malo La verdad No sé si vosotros Conocéis este Este anime Si habéis tenido Ocasión de verlo Y si Porque vamos ya digo Yo no lo Yo no lo he podido ver Yo he visto nada más Que Alguna escena así Muy rápida Y después lo que he leído Por internet Nada más Mira One Punch Man Pues es este anime Que parodia mucho El estereotipo Y los arquetipos Del superhéroe Del cómic Estadounidense Pues esta serie Tiene sus 13 capítulos Y cuando debutó Entre 2015 Y 2016 Tuvo Generó bastante fanbase Por su propuesta Es que en si Es una Es una Parodia Que a la vez De construye un poco El género De los superhéroes Estadounidenses Tengo bastantes amigos Muy centrados En el En el En el manga En el anime Que pues me han comentado Cosas Buenas de ella Yo tengo Ya tengo Creo que me he spoileado Bastante su historia Y bueno Trata Trata de este personaje Llamado Saitama Este personaje Eh Así como De una forma muy ridícula Y a base de un entrenamiento Bastante exagerado Logra pues Convertirse en el One Punch Man Siendo pues Capaz de acabar Capaz de acabar Con todo Capaz Capaz de acabar Con cualquier enemigo En un solo golpe Y también tiene varios Otros personajes Interesantes Dentro de su reparto Es bastante interesante Este personaje Eh Este anime Que bueno Creo que es corto Si se puede Se puede disfrutar Si También Actualmente Hay otra Otro Otro anime Que también creo que va a dar Su salto a la pantalla Ojalá que si Ojalá Ojalá lo haga tan bien Que se llama Boku no Hero O Mahiro Academy Que también es de estos Animes recientes Que también Retratan mucho Lo que es el Comic estadounidense Que es lo que Principalmente Pues cubrimos nosotros Eh Que te digo Con las adaptaciones De anime Realmente siento yo Que no funcionan Cuando son Trasladados Al panorama Hollywoodense Por la siguiente Razón Es que El anime Si es obligatoriamente Muy dependiente De su medio Así que Realmente Trasladarlo De una forma Al formato Estadounidense Como Al live action Pues eso Pues Es muy complicado Muchas veces Pocas veces Pocas cosas Lo pueden captar Para que se escuche Para que se vea bien Esa propuesta Así que Soy escéptico Realmente creo que Hollywood debería aprender Que no se puede Adaptar El anime Que precisamente Es la Es la cuestión ¿No? Porque tú no puedes Coger un anime O una animación Y llevártela tal cual A la gran pantalla Es que no No funciona tan fácilmente No No es sencillo Y No sé exactamente Que es lo que hace Porque es que incluso Dragon Ball Ya Tuvo ese problema Ya incluso El propio peinado De Goku Ya es difícil de hacer En este caso Tienes una Un anime Que Que Ya digo yo En su propuesta Creo Que Que Le falta base Para una película Como tal Entonces No sé exactamente Si se puede hacer Una película De esto entero Ya no solo en lo visual Sino incluso El trasfondo Que hay detrás El anime Es cortico Es Un poco diferente A los demás Porque es muy corto Normalmente los animes Son extensamente Extensos Redundantemente Dicho Si Si como comentaba Diego Se parece mucho A los cómics Estadounidenses Por la propuesta Que plantea No es una propuesta Tan sencilla Aunque Mucha gente Criticó la segunda temporada Porque Parecía que estaba Un poco aburrida Pero no Realmente no Lo que pasa es que El personaje No se desarrolla Un poco Mucho Como quisiera Pero Se desarrolla En lo secundario Yo creo que sí Que es una buena manera De Es uno de esos animes Que puede dar Bastante bien A la pantalla grande Yo leí En algún momento Que Boku Que Boku no Hero No iba a ser igual Con ese Tengo más Tengo más reticencia Porque realmente Los animes Lo que tienen Es que Es un universo Muy grande Y desarrollan Muchos personajes Al mismo tiempo Y eso es muy difícil De hacer en la pantalla grande Y lo que haces Es cortar historias Y te cargas Mucho Mucho background Importante En el caso De One Push Man Si puede ser Porque es Bastante corto A ver Realmente Yo no me he leído El manga Yo solo he visto El anime Y entonces Como es muy cortico Me parece que Si pudiera funcionar Bien en la pantalla grande Más allá de que Tiene su historia Pero no es tanta Realmente Es más pequeña Y puede ser Lo mejor No es lo mismo Por ejemplo Yo los otros días Leía hace un tiempo Que One Piece Iba a ser trasladado A la pantalla grande Entonces A pesar de que Yo no he visto Sé que es una De las series Más Manga De anime Más importantes De la historia Y que tiene Una historia Muy Tiene O sea Tiene y tendrá Una historia Muy muy grande Que es muy difícil Adaptarlo La pantalla grande A la pantalla grande Pero en este caso En el caso de Goku no Hero No estoy muy seguro Pero más bien One Punch Man Estoy Creo que si puede Adaptarse Bastante bien A la pantalla grande Igual que el de Attack on Titans Que también Lo iban a adaptar Ese a pesar de ser Un poquito más extenso No sé si ustedes Lo han visto Creo que también Pudiera servir Para la pantalla grande No yo reconozco No yo reconozco Que en anime Estoy completamente perdido Y de esta De One Punch Man Únicamente La traté en el blog Por el tema De que es un poco Así Rollo superhéroe Se mueve ahí un poco La línea Del superhéroe Con su capa Y demás Pero bueno Estaba un poco Rozando la línea Lo reconozco Estaba mirando aquí Mientras también tú Hablabas El tema de De los episodios Pues es cierto Que son 12 En Netflix Estoy confirmando Que nada más Que están los 12 primeros La segunda temporada No está Y hay otra temporada Como tú has dicho De otros 12 episodios Realmente son episodios De 24 minutos Aproximadamente O sea que sí Que se pueden ver En un momentito Así rápido Mientras pues desayunas Comes o algo así Que se deja ver Bueno yo no sé Si tú dices Que se puede llegar A hacer una película De estos Pues te voy a creer Ya que has visto la serie Pues que menos Que quererte Pero no sé No sé si No sé qué pueden hacer La verdad A mí me preocupa mucho El tema visual Son cosas que no No termino de ver No porque sea esta serie En concreta Sino por lo que comentaba Antes Diego Del anime Pero bueno Pues a ver A ver lo que quieren hacer Y también Para cuándo Para ver cuándo Hacen esto ¿Qué edad tiene Tú lo sabes Más o menos Aproximadamente El protagonista O cuál debe De rondar Aproximadamente El protagonista De Saitama Es una Se dio unos Veintipico años Más o menos Ah vale Es jovencito Uno de los chistes Es que él está carbo Y entonces Como es joven Él se molesta Como se lo dicen Pero él Es jovencito Veintipico O treinta años Como máximo Vale Es que cuando Cuando saltó la noticia Yo empecé a escuchar Mucho fan casting De geste Diciendo Jason Staffan Digo Jason Staffan Tiene ya Cuarenta y tantos años Fácilmente Como poco No No me lo termine de ver Más o menos Por el El material que veía De las imágenes Y digo No termino yo de ver A Jason Que ahora lo estaba mirando Tiene cincuenta y dos años No lo veo yo Para este personaje Y así me confirma Que tiene Pues veintiolos años O treinta y pocos años Pues razón de más ¿No? Para Para no verlo En el papel ¿No? Y bueno Realmente Poco más Hasta aquí se queda el noticiario Ha sido Nuevamente largo Yo no sé Cómo lo hacemos Pero hagamos lo que hagamos Y da igual Las noticias que traigamos Al final nos enrollamos Y la horita y media No nos la quita nadie Y en este caso Pues también tenemos Horita larga Ahora mismo Incluso con el tiempo Me está marcando dos horas No sé cómo entonces Quedará cuando lo editemos ¿No? Pero bueno Se nos quedan programas largos Da igual lo que hagamos Y bueno Nada Pues hasta aquí llega el noticiario De esta semana Como veis Pues las noticias Cada vez van a menos Es algo previsible Cada vez son menos importantes No se van conociendo Muchas cosas Y sobre todo Lo que va saltando Por ejemplo Ese nuevo proyecto de Star Wars Pues son cosas realmente De hace meses Que salta ahora Pero no hay novedad No hay mucha novedad Porque está todo Muy 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 parado Pero bueno Quizás pues En esta próxima semana Siga habiendo Cositas Por lo menos Ideas Que es lo que yo creo Que nos puede haber Porque sigue habiendo Muchas reuniones En remoto Con creativos Actores Y demás Y pueden seguir surgiendo ideas Pero bueno A ver si Como siempre estaremos Actualizando el blog Y como siempre Trayendo ese noticiario Tanto los directos A los domingos Como siempre En la medida De lo posible El lunes Pues el podcast Pues montado Tanto en iVoox Como en Youtube Para que lo podáis disfrutar Y escuchar Cuantas veces queráis Mientras hacéis Lo que sea Que hagáis No sé Como estáis pasando El confinamiento Cada uno de vosotros Y nada Muchísimas gracias A los que había estado Escuchando en directo Y evidentemente Como siempre Tanto a Errol Como a Diego Por vuestra compañía Porque Si vosotros Pues evidentemente El programa sería Mucho más rollo Sobre todo Para los que después Lo escuchan Porque nada más Que me escucharían a mí Entonces evidentemente Pues un par de voces Siempre son Siempre son de agradecer Al contrario Para mí Es siempre un placer Estar aquí Hablando contigo Como sea Pues ahí Ahí estamos A toda la gente Que nos escuche Que nos va a escuchar Mucha suerte Espero que tengan Una buena semana Si Un gusto siempre Compartir Este Pequeño Tarde Pequeño Parte Que tengo con ustedes Que tengan Una buena semana Y bueno Para los que estéis Como locos Con mi voz Yo os digo Que yo estoy En el canal de Youtube Que de vez en cuando Cuelgo algún vídeo O sea que en un momento De así Yo quiero seguir Escuchando a Álvaro Porque es que me encanta Su voz Pues bueno Si os vais al canal De Youtube No solo me podéis escuchar Sino que hasta me podéis ver O sea que eso es Eso es un extra Eso es un extra Pero bueno Ahí Ahí lo dejo Muy buena semana Disfrutad lo que podáis De estos días Tan difíciles Y nada Nos seguimos viendo Un saludo Bye 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 Chau Chau